Se luchó mucho, él también, él luchó muchísimo. En lo futbolístico, su nombre es sinónimo de crack. En la cancha, era un líder distinto. Descontracturado, calentón y habilidoso, Ezequiel Pocho Labessi consiguió lo que no muchos en un estadio, el respeto de sus pares y de la gente. Hoy, su nombre mantiene la gloria, aun cuando algunas decisiones personales salpican su nombre. ¿Alguna vez pensaste qué sería de tu vida si no hubieses sido futbolista? Ah, bueno. Un quilombo seguro, pero bueno. No, no sé, no sé. Creo que uno, en el caso mío, soy bastante de improvisar, entonces no sabría decirte qué podría haber sido de mí. Pero bueno, me tocó tener la suerte de poder desarrollar esta parte como futbolista y de continuar a divertirme, de vivir experiencias, situaciones, no sé, culturas, idiomas, que es todo gracias al fútbol. Así que no sé, sinceramente creo que otra cosa no me lo pudiese haber dado. El primer ruido oscuro que expuso a Ezequiel Labessi sonó en Punta del Este, una pelea que no se terminaba de confirmar y crecía en lo confuso, la fractura del homóplato, como lo señalaría el parte oficial, y la otra versión. Una supuesta herida cortante en la panza que nadie ratificó. En este caso, el pocho Labessi ingresa hoy al sanatorio Zavala, donde se encuentra alojado en el tercer piso, en terapia intensiva, solo su novia, Natalia Borges, se encuentra ahí justamente viviendo esta instancia. Ustedes saben que cuando un paciente está en terapia intensiva no puede ser visitado y no puede tener una compañía salvo en el horario de visitas. Un pocho Labessi que fue cuidado, sobre todo por su figura internacional, había jugado en muchos equipos de Europa, San Lorenzo Aquila, Ferrer, en la selección argentina. A 18 días después del suceso de Uruguay, Secretos Verdaderos daba a modo de primicia otra noticia negra para Ezequiel Labessi. La información señalaba que el pocho había sido internado de urgencia el pasado 6 de enero en la clínica Zavala del barrio de Belgrano. La palabra excesos sobrevoló la historia. Hoy, hoy está en terapia, hoy está en terapia intensiva con un cuadro de sobredosis, un cuadro que lleva y obliga a que las familias y las personas más allegadas a la Bessi empiecen a tomar cartas en el asunto en cuanto a la manera que debe vivir y de qué manera tiene que estar controlado. Cada uno hace con su vida lo que quiere, pero también es cierto que en las últimas semanas el pocho Labessi por segunda vez, casi inmediata, queda internado en terapia intensiva. Después del fútbol, el nombre de Ezequiel pocho Labessi había sido linkeado con gustos exóticos y excentricidades, placer y romances. De esos que generan explosiones imparables, un amor duradero, el de Janina y Crepante, otros más fugaces y una palabra que se habría hecho casi adictiva, infidelidad. Creo que todo lo que me tocó vivir estuvo bien, lo disfruté y hoy estoy en otra etapa y disfruto de otras cosas. Entonces estoy tranquilo y muy contento con lo que me tocó vivir. Creo que no estoy pensando, hoy me gustaría jugar o mirá, qué sé yo. Jugué hasta cuando quise, me quedé tal vez con las ganas de poder haber jugado en central, pero después todo el resto también me pareció que estuvo bien. Pero la historia del pocho Labessi se inicia mucho antes, cuando el tiempo de cortocircuitos y millones listaba mucho de su cotidianeidad. Empezaba en las calles de Villa Gobernador Galvez, allá por mayo de 1985, casi 39 años atrás, cuando el mundo todavía no lo había devorado. El barrio es un barrio humilde, un barrio de gente trabajadora, un barrio donde la amistad es muy importante, donde la familia y la amistad se valoran mucho. Es un barrio, es un lugar donde los chicos que vos te criaste, por más que por ahí lo dejes de ver cuando te juntás, sentís eso de que no tenés que, con solo mirarte ya sabés cómo manejarte, ¿entendés? Es eso, el otro día lo hablábamos con Ezequiel eso, porque por ahí uno ha cambiado, ha ido progresando en distintas, como Ezequiel, como yo hemos ido progresando en distintas partes, hubo él con el fútbol, yo con mi trabajo, pero cuando yo me junto con mis amigos o a él le pasa lo mismo, como hablábamos, es que es algo muy lindo, ¿viste? Por ahí, capaz que lo hacemos cada cinco o seis meses, pero cuando nos juntamos es eso, mirarte y ya sabés cómo manejarte, es muy lindo. Su hermano Diego fue su guía y su referente. Con la separación de sus padres, cuando Ezequiel tenía tres años, las cosas cambiaron y mucho. Su madre entró en una fuerte depresión, perdió 30 kilos y fumaba cuatro atados de cigarrillo por día. No había plata y comer se había convertido en un lujo. Nuestra familia tuvo un antes y un después, que Ezequiel prácticamente no lo ha marcado, sí a nosotros, que fue la separación de mis viejos. Esa fue la parte más dura que nos tocó vivir como familia. Mis viejos se separaron cuando yo tenía 13 años, Ezequiel tenía tres y Valeria nueve. Y fue muy duro porque estábamos muy abocados a mi papá porque era el jefe de la familia y a mi vieja le costó salir adelante con eso. Tuve una depresión muy grande durante casi un año y pico. Nosotros éramos chicos, casi se me muere mi vieja. Adelgazó como 30 y pico kilos. Fumaba cuatro paquetes de cigarrillo por día. Después, gracias a Dios, un primo la llevó a la iglesia y se hizo evangelista. Y de a poco fue saliendo, pero todo eso nos llevó a estar muy mal en todos los sentidos. Sobre todo económicamente. Que ahí conocimos lo que era no tener nada. Yo siempre digo que por ahí la persona de clase media cuando dice que no tiene es porque no tiene para irse de vacaciones o cambiar el auto. En cambio cuando vos no tenés nada, no tenés para comer. Y esas cosas son las que te marcan y que por ahí te hacen ver otras cosas. Y sin duda que hemos trabajado mucho con mi mamá para sacar adelante eso. Y sobre todo para criar a mi hermano, que en principio me costó, pero eran como mis hijos. Yo tenía... Ezequiel me decía papá, hasta los 5 o 6 años me decía papá. Diego, el hermano de Pocho, fue un poco el papá de Ezequiel y de su otra hermana, Valeria. Les marcó el camino del barrio, trabajo y respeto y la importancia de la buena amistad y la familia. El futbol era que lo iba a hacer todo. El club El Sol Naciente marcaría el inicio del camino. La infancia de Ezequiel fue hermosa. Y la nuestra también, fueron muy lindas. Ezequiel tuvo una infancia, o sea, porque dentro de todo trabajábamos, viste, y era como el nene mimado de la casa, ¿entendés? Porque era el más chiquito y entonces le dábamos todo lo gusto que podíamos, ¿no? En ese momento. Era, era el, queríate, hasta el día de hoy es igual, viste, lo que se le antoja, viste. Teníamos que correr a ver cómo se lo conseguíamos. Por ahí a mi vieja le decía, mi mamá trabajaba toda la semana para comprarle la zapatilla y capaz que él quería la zapatilla más cara y mi vieja no llegaba. Entonces juntábamos entre todos, hablábamos con el muchacho que vendía zapatillas que era mío mío y entonces las pedaleábamos en dos cuotas, viste, y hacíamos así para poder darle lo que él quería. Son los recuerdos de toda mi infancia y creo que los mejores recuerdos prácticamente de lo que pueda ser hoy mi vida. Ahora que tu vida es esta, ¿debes estar agradecido en alguna forma al aprendizaje que fue todo aquello? Totalmente. Creo que hoy uno tiene la posibilidad de darse cuenta de las dos realidades y tener la posibilidad de mechar esas dos realidades porque más allá de que hoy me toque vivir otro tipo de cosas y tal vez estar en otra realidad, también cada vez que puedo vuelvo a las que son mis raíces. ¿Se valora? Totalmente. Se valora y mucho. ¿De haberla peleado tanto también? Sí, sí. La verdad que sí. Porque, bueno, obviamente que haber nacido en un lugar como ese, también la vida a uno no se le hace muy fácil. Y nosotros nos criamos dentro de ese ámbito porque mi papá era presidente de la liga de acá de Villa Donor Galve, mi tío Edo Carlos que fue como nuestro papá cuando mi viejo no estuvo, él era el presidente, él era fundador del Club Sol Naciente que estaba al lado de casa, que jugamos todos ahí, toda la familia. Mi vieja atendía el kiosco, mi tío era el tesorero, entonces como que era algo de la familia, ¿viste? Cuando vos sos chico, en el barrio, en nuestra infancia lo que predominaba era la pelota, no había muchos juguetes, era la pelota, jugar a los juegos, a la escondida, a la dronipoli, y todas esas cosas de, igual, el hoyito, todos esos juegos eran, ¿viste? Eran juegos que vos los armabas con tus amigos sin tener algo material, ¿entendés? Era divertirse con cosas que podíamos hacer todos. Ezequiel Labessi demostró que era crack desde chiquito, pero tenía una mancha tremenda en su currículum personal. Era vago, no le gustaba entrenar, que lo mandaran y madrugar. Él prefería las juntadas con amigos y las largas salidas nocturnas. Sol Naciente era el club del barrio, estaba al lado de nuestra casa. En los comienzos estaba al lado de casa. Entonces, era la canchita, que en la época mía se ponía la soga para que la gente no entre, y ya después fue cambiando. Y, bueno, en la época de Ezequiel se ponía, ya estaban los tejidos. Lo llevamos a Ezequiel, tenía cuatro años. Lo llevamos con mi papá en esa época. Jugó en la cancha de Vecinaldo Rego. Y jugó en una categoría más grande, como él era chico. Y el día del debut hizo un gol. Hizo un gol, tenía el pelo largo, pelo lacio. Hizo el gol de ganar un a cero. ¿Conservás algunas cosas? Todo. ¿El barrio? Todo, absolutamente todo. Es el lugar que, como te dije antes, me tocó vivir de infancia, que me tocó crecer, que me dio valores. Todo es el lugar donde uno se siente de ahí, de todo. De hecho, hoy sigo yendo, lo sigo visitando y me encanta. Me encanta sentirme en esa situación, darme cuenta de lo que tal vez uno pudo haber generado también y volver para atrás. Y, bueno, y nada, tener mis amigos de siempre, compartir cosas con ellos. La verdad que es muy, pero muy lindo. Se luchó mucho. Él también, él luchó muchísimo. Este lunes, programa especial de Intrusos. Flor en vivo desde Córdoba. Intrusos. Este lunes a las 12.30 por América. Proba el nuevo Flan Danette, hecho con una receta súper cremosa y un baño de caramelo que te danetiza y te transporta a otra dimensión. Disfrútalo todos los días. Estás para algo dulce. Estás para un Danette. ¿Querés subirle el tono a tu piel? Me encantaría, pero no tengo tiempo para tomar sol. Obvio. Todo te queda mejor con un buen bronceado. Proba con Vagovit bronceado progresivo y logró un tono parejo y natural en cuerpo y cara. Con su nuevo aplicador en spray, llegás a las partes más difíciles. Vos misma graduás tu nivel de color y además te hidrata por 24 horas. Es espectacular. Y no me deja la piel naranja. Descubrí Vagovit bronceado progresivo. ¿Cómo te me vas a parecer así, Hernán? Es que estaba llegando tarde y pensé que me ibas a sacar el lugar. Me duele todo. Tráeme algo para tomar. Rápido. Rápido. Tafirol Plus. Tafirol Plus. En una sola cápsula blanda toda la potencia analgésica y antiinflamatoria para un alivio rápido de los dolores más intensos. Tafirol Plus. Rápida acción para dolores intensos. Te deja cero KM. Tafirol Plus. Rápida acción. Hoy serán llevados al límite en condiciones extremas, expuestos a entrenamientos exigentes, altas temperaturas y estrés. Rexona Clinical. Tres veces más protección y control del olor. En menos de medio milímetro están las manchas de tu piel. Manchas de sol, edad, embarazo. Imaginate si pudieras hacer esto. Llegó Cicatricure Porcelana Peeling Facial. No es solo un tratamiento anti manchas, es un peeling químico. El 95% de las mujeres vio cómo se reducía el color de sus manchas en solo 6 semanas. Cicatricure Porcelana Peeling Facial. Soluciones más profundas. ¡Mmm! Tafirol te dice que claramente algo te panza. Tranqui, si algo te panza, con Tafirol Spasmo se te pasa. Tafirol, la marca que más sabe en alivio del dolor, presenta su nueva fórmula, con un analgésico y un antiespasmodio. Es de liberación inmediata y con una forma única, más fácil de tragar. Nuevo Tafirol Spasmo. Hola, queremos decirte dos cosas. Una es que estos yogures, son los primeros yogures de Argentina con colágeno, probióticos y antioxidantes. Y la segunda, es que estas chicas tienen una fuerza tremenda a la hora de defender sus convicciones. Conocé las historias de nuestras protagonistas en las redes. Ser, alimenta tu fuerza. Los domingos a las 20 es hora de entender lo que está pasando y eso no es poco. GPS, periodismo de investigación para conocer las claves de lo que pasa con la conducción de Rolando Graña. GPS, este domingo a las 20 por América. Tío Nacho Anticaída Engrosador. Tener el pelo delgadito es molesto porque cuando te peinas se ven como huecos. Con Tío Nacho Engrosador, para mí es un antes y un después. Con el poder de la jalea real y extracto de ortiga, aumenta el grosor de la fibra capilar como si tuvieses 33.000 pelos más. Tío Nacho Anticaída Engrosador. Para un pelo realmente saludable. Del viernes al domingo del Jumbo, 4x3 en Leches Larga Vida. 35% de descuento en galletitas dulces. 25% de descuento en hierbas, mermeladas, cereales y edulcorantes. Y 80% de descuento en la segunda unidad en postres lácteos. Jumbo te da más. Hola, queremos decirte dos cosas. Una es que estos yogures CER son los primeros yogures de Argentina con colágeno, probióticos y antioxidantes. Y la segunda es que estas chicas tienen una fuerza tremenda a la hora de defender sus convicciones. Conoce las historias de nuestros protagonistas en las redes. CER, alimenta tu fuerza. La migraña se siente así. Yo recomiendo Tafiro Almigra. Calivia el dolor a partir de los 15 minutos. Porque combina la efectividad del paracetamol con la potencia de la aspirina y la cafeína. Alivia la migraña y seguí adelante con Tafiro Almigra. Faltan 11 programas para la final de la pista más famosa. El 29 de enero la final del Bailando Te Pela en América. Siempre en vivo. Siempre con vos. Yo recomiendo Suerox. Oh, qué día. Suerox me ayuda. Te ayuda a recuperar el agua perdida. Y es sin azúcar. Sí, sin azúcar y cero calorías. ¿Yo también la puedo probar? Obvio, porque te hidrata y tiene ocho iones. ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta. Y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día. ¿Vos ya la probaste? Suerox. Hidratación que va con vos. Está riquísimo. El secreto es usar Silk. Puedo usar para lo que quieras. Para cortar el café, comer maseriales y frutas y hasta para hacer un budincito marmolado. Pero esa es mi receta. Bueno, pero eso no se lo digas a nadie. Descubrí todo lo que podés hacer con el poder vegetal de Silk. Silk. Expertos en nutrición vegetal. Si en verano los mosquitos, los zarpullidos y las alergias nos convierten en... DJs de la piel. Aliviate con la Fedril. Tiene el activo número uno para calmar el ardor y la picazón. Su textura liviana permite una rápida absorción, calmando rápidamente alergias, irritación y piel roja. Este verano, no te rasques. La Fedril. Calma, alivia y protege. No, chicas, estoy en complicazón, ardor, estoy muy molesta. Hay algo nuevo de Lomecán que lo podés tomar ahora. El nuevo Lomecán Fluco. ¿Estás a esto de sentirte bien? Nuevo Lomecán Fluco BL. Una solución rápida a tu infección vaginal. Con una sola cápsula combate la infección y alivia todos sus síntomas. Estoy como nueva. Nuevo Lomecán Fluco BL. El verano está en América. Los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor. Cuando lo vemos por dentro, entendemos lo que se siente como un ácido quemando las paredes de tu estómago. Genoprazol disminuye la producción de ácido neutralizando la acidez y aliviando tu malestar rápidamente. Genoprazol para la acidez. Genoprazol para la acidez. ¿Tenés hemorroides? No, pero el primo de un amigo dice que arden. No, pero el primo de un amigo dice que son muy dolorosas. Si vos sos el primo de un amigo, te recomiendo Nixon, que ayuda a desinflamar las hemorroides y aliviar el dolor, ardor y picazón desde la primera toma. Con Nixon me siento en las nubes. Casancrema acompaña a todos los desayunadores, a la que en este momento se está desayunando que en cinco minutos tiene reunión. Al que se está desayunando que es su mejor amigo es un traidor. Al que se desayuna lo bien que le está haciendo el gimnasio. Y a los que se están desayunando todo lo que se puede hacer con la cremosidad de Casancrema para arrancar el día. Casancrema, indiscutiblemente el queso crema de tus desayunos. Y vos, ¿ya te desayunaste que hay un nuevo Casancrema reducido en lactosa? Pruebalo. Si pasa el verano, está en América. Con PDA y Eduardo Bataglia. Pamela y desayuno. Intrusos con Flor. Y a la tarde con Carina. América Noticias con Rolando y Soledad. Ezequiel se destacaba de chiquito. ¿Por qué? Intentante y con mi vieja y yo encima de él para que él juegue al fútbol. Nosotros queríamos que, primero que sea buena gente, lo que le inculcamos siempre, que sea buena persona. Y después queríamos que juegue o por lo menos que se la jugara, que pruebe, porque condiciones le sobraban. Lo que pasa es que era vago, no quería entrenar. En la única época que entrenaba y que estaba contento y era feliz y no lo teníamos que despertar ni llevar ni nada, era cuando jugaba, cuando tuvo unos meses en central probándose. A pesar de su rebeldía y su poca afinidad con el compromiso deportivo, debutó en primera, sin hacer inferiores. Se probó en Rosario Central y en Boca, pero quedó afuera. En ese momento, al salir del Ceneice, le dijeron a su hermano Diego, es como todos los cracks, le sobran condiciones, pero le falta valero. Le molestaban los compromisos, ¿entendés? Él era feliz, jugaba la pelota con los pibes en el barrio, ¿entendés? Incluso yo creo que Zerquiel tiene un mérito distinto a todos, porque él no hizo inferiores. Él es todo natural. Que esté jugando hoy en el nivel que está, que sea lo que es, es un mérito doble, porque él, si vos te fijás, los chicos, la mayoría estuvieron de los 12, 13 años en equipos como Boca, River, Neubel, Central, y Zerquiel no. Zerquiel empezó a jugar a los, en realidad, a los 16 años, 17 años. Siempre jugó, pero lo hacía así, en forma, sin niña a entrenar. O sea, él como jugaba bien, lo venían a buscar y él se iba, jugaba y jugaba. ¿Entendés? O capaz que venía de bailar y se iba a jugar. Todos nosotros, Blanquemos, primeros programas de, o a los que fuimos, o primer diario donde nos hicieron una nota. ¿Vos estás en Comodoro, o fue el tuyo? Sí. ¿Cochito, vos, te vi las notas en Rosario? No, no, cuando estaba acá en el estudiante ya. ¿Quién, en qué, en qué programa? Me hicieron una B1 en Rosario, que jugué contra Central Córdoba, pero tan mal que hablé ni la pusieron. ¿Pero mal? ¿Es que me dijo? La primera nota que me hacía me había hecho un gol, qué sé yo. ¿Pero usaste palabras inapropiadas o hablaste mal? ¿Te trabaste? ¿Qué pasó? Ah, el cagazo que tenía, delante de la cámara no salió. No te salió nada. El día que fue a la prueba de Boca era el cumpleaños, no me olvido más. Que a la noche estábamos comiendo en la casa de mi hermana, y le digo, andá acostate temprano, porque mirá que mañana vienen a probarte de Boca, no va a ser... Sí, sí, quedate tranquilo, Narigón, que voy... Él me dice Narigona. Me dice, quedate tranquilo, Narigón, que yo voy a dormir temprano. Y yo, mirá que yo me voy a dormir porque tengo que trabajar mañana, pero... Entonces me levanto a las 7 y me voy a verlo, viste, porque yo tenía que ir a verlo. Entonces hablo con mi hermana y mi hermana me dice, no, no, se vino, se fue a practicar sin dormir. ¿Cómo se fue a practicar sin dormir? Sí, no, no se quiso acostar, le dije, no se quiso acostar. Y cuando venía yo de trabajar al mediodía, tipo 1 y media, 2 de la tarde, él venía con el bolsito caminando. A ver, tenía el bolsito amarillo. Venía caminando con el bolsito y le digo, ve que sos un desastre, ¿cómo no? ¿Por qué no me hace caso? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y me mira así y me dice, tomate la... Y se traigó a elegir, me dice. Y siguió caminando. Y se traigó, le dice, y tengo que ir a Boca. Le digo, viste, pero si vos ibas bien, podías hacer 6. Ya hice 3, me dijo, ¿entendés? Entonces, te corría con esas cosas, viste. Entonces, vos lo ibas llevando como podía y como manejabas a tu hermano. Porque en realidad te respetaba, pero siempre te hacía saber que era el hermano. ¿Entendés? Era muy pícaro. Muy pícaro, muy bien. Diego quería enderezarlo. Lo llevó a trabajar con él para marcarle el camino. Su único honor era que su hermanito sea buena gente. En Estudiantes de Buenos Aires y con 16 años, debutó en primera. Lejos estaba de pensar que ya empezaba a escribir su historia grande. Y lo llevaron a Estudiantes de Casero. Entonces, ahí me habla Eduardo Rosetti y me dice, mirá, Diego, acá el tema es así. El loco, si yo lo puedo enderezar, lo podemos meter acá. Y yo calculo que en 6 meses está jugando en la primera. La B Metropolitana es una categoría que se ve, que es importante acá. Y por ahí tenemos chance de que pueda ir a alguna reserva de algún club de primera, me dice. Y la verdad que tuvo una visión bárbaro. O sea, y salió bien, porque, viste, esto también es. Bueno, él fue y cuando llegó allá me llamaba y me decía, Narigón, me quiero volver, me decía. Yo allá en Aguirre entreno mejor que acá, me decía. Si acá vamos a las prácticas y somos 6, 7, dice. Yo voy y entreno en la primera Aguirre porque la primera cadena de la Liga Rosarina era una competencia buena, viste. Y jugaba contra Añul, central, viste. Entonces, y yo entreno allá, le digo, mirá, Eduardo me dijo esto. ¿Vos qué querés hacer? ¿Te venís a trabajar o te le hagas cosas? Y me dice, no, yo no tengo problema ahí a trabajar. Entonces yo lo fui convenciendo de que se la tenía que jugar. De que él tenía condiciones, de que, porque él me cargaba a mí, porque mi viejo dice que yo jugaba bien también, pero yo me volví de Buenos Aires. Entonces él me cargaba y me decía que a él no le iba a pasar lo que me pasó a mí. ¿Vos qué eras si no hubieras sido jugador electricista? No, electricista fue en un momento cuando fue esto que en realidad quise dejar de jugar. Y bueno, yo tenía a mi hermano que laburaba de esto, trabajaba como electricista. Entonces automáticamente que le dije que no quería jugar más, me dijo, bueno, listo. Si vos no querés jugar más, nosotros te apoyamos hasta acá. Mañana te levantás a las 7 de la mañana y venís conmigo a trabajar. Era una parte donde me parecía normal porque, bueno, tal vez uno donde había nacido o donde se criaba y crecía, si no ibas por ese lado, tal vez el camino opuesto era otro y no era el bueno. ¿Aprendiste algo de electricista, sabés? Y algunas cosas he aprendido, pero bueno, con el tiempo se me fueron olvidando y ya no pienso tanto en esas cosas. Importante tu hermano, ¿no? Sí, fue alguien muy importante porque, o es alguien muy importante, no fue en su momento por el hecho de que siempre me apoyó y, bueno, en realidad fue siempre la persona que me estuvo atrás. Entonces uno valora muchísimo las cosas que ha hecho él. Y tu mamá especialmente, ¿no? Mi mamá también, pero por ahí mi mamá era una persona que trabajaba todo el día para que nosotros podamos estar bien y que no nos falte nada. Y, bueno, mi hermano por ahí era el que un poco me iba acomodando en mi crecimiento. El barrio había cambiado mucho y, como él mismo lo dice, se había comido a muchos pibes. Él no quería que se comiera a su hermano. ¿Por qué le insistías tanto en que juegue? Porque tenía muchas condiciones. Porque tenía muchas condiciones y la realidad es que no quería que esté en mi barrio. Porque el barrio había cambiado y el barrio se comió a un montón de pibes. ¿Por qué? Porque se lo come el barrio, porque la droga se puso fuerte, ¿entendés? Y los pibes, o sea, la generación nuestra era distinta. ¿Entendés? Por ahí algunos fumaban, pero era para reírse, no para depender de eso. Y las generaciones que fueron creciendo fue distinta. Entonces, yo tenía miedo porque en la generación nuestra ninguno de los pibes robaban. O en el barrio había los que robaban, pero no. Y las otras generaciones, sí, ya había chicos que robaban. Entonces, yo tenía miedo que mi hermano se me doble, ¿entendés? Que no sea buena gente. Y ese fue... Yo el orgullo más grande que tengo es ese. Que él es buena gente. Él a donde vas lo quiere todo el mundo. ¿Entendés? Ese es el orgullo. El futuro le deparaba muchas cosas al Pocho Labessi. Recorrería el mundo de la mano del fútbol. Se convertiría en padre de Tomás. Y sabría lo que es la fama en una cancha y en millones de tapas de revistas. Con lo bueno y lo malo. Con la caricia y el golpe bajo. El estudiante de Buenos Aires lo venden al Génova y se fue a hacer la revisación médica. Y cuando volvió se comió un choripán y vino y hizo el gol y la rompió. Entendés, se bajó del avión y se fue comiendo un choripán en un carrito que paró y se fue a jugar. Jugaron en la cancha de Brown de Adrogué, que no me olvido más porque lo fui a ver. Y la rompió. La rompía. Es medio ingrato para el lugar que no nombres. Pero ¿dónde fuiste más feliz jugando al fútbol? Bueno, la verdad es que sinceramente todo lo que me tocó vivir fue lindo. Muy intenso, muy lindo. Me tocó jugar en Estudiantes de Buenos Aires, por ejemplo. Me acuerdo de pasarla muy bien jugando. De tener que demostrar tal vez un montón de cosas para que después pasara todo lo que ya sabemos. En San Lorenzo también la pasé muy bien. Acá en París muy bien también. En China la verdad que uno fue pensando en que no iba a ser así. Sinceramente disfruté muchísimo. Pero si tengo que elegir un lugar, creo que por todo lo que me tocó vivir y disfrutar lo que era una cancha, creo que Napoli tiene un plus con respecto a los demás. Que no digo que no haya sido bueno porque fueron espectaculares todos los lugares. Pero Napoli creo que está un escalón más arriba. Él sufría mucho en San Lorenzo porque a él lo querían, ¿entendés? Y por ahí le puteaban a todo el equipo y a él no. Entonces como que era muy pibe y le pasaban cosas raras, ¿entendés? Los compañeros salían insultados y él no. Entonces se ponía mal. Se ponía mal y bueno, pero fueron... Son épocas que a él lo hicieron ser quien es, ¿no? Porque fue aprendiendo de todo. San Lorenzo fue el club grande que lo acercó a la hinchada fuerte y le abrió las puertas al mundo. De la mano de Ramón Díaz salió campeón y, desde Buedo, su salto internacional lo llevó al Napoli. Su fútbol enloqueció a los tifosi tanto que el dueño de una de las pizzerías más icónicas del sur napolitano le puso su apellido a una especial de la casa. Algo que usted pueda halagar del juego del señor Gago y viceversa. Algo que a usted le guste mucho de su... Pero de verdad sin cassette. De su juego de su arte. Sin cassette, por favor. ¿Qué piensa él? Te preguntaron a vos. Elogiame, Fernando. De acuerdo a lo que digas, va el elogio. Igual le va a decir cualquier... La velocidad que tiene, la potencia y cómo se saca a un rival en un metro en una práctica o en un partido puede sacarse a uno en una velocidad que por ahí yo no lo puedo hacer. Entonces llama la atención, la pegada también. Los centros que tiras son buenos. A ver, pues. Fernando un grande, la verdad. Una claridad de juego terrible. Estás con cassette. No vale. No hay manera de que hablo. No vale. La rompe, la rompe. Tiene un pie que es para envidiar. Es decir, es decir, es decir. Y él cuando sale campeón en San Lorenzo, ahí lo compra Nápoles. Y ahí yo quería que él se vaya afuera. Porque yo, o sea, sabía que él ahí iba a progresar en todos los aspectos. ¿Llegaron alguna vez a las piñas, a las manos con algún compañero? Sí, 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 sí. Yo voy a decir una cosa que me contaron. Es bravísimo la vez enojado. Muy fuerte. No, no me enojo mucho. No, no, cuando te enojas. La verdad me pasó una sola vez. De pelearme con un compañero. ¿En dónde fue eso? Ese fiel. En Italia. ¿Knockout técnico? No, no, tranquilo. ¿Y italiano él? Cobré. ¿Cobré? ¿Cobré? Nada. ¿En euros? ¿Italiano? Eh, sí. ¿Qué pasó? ¿Te fue fuerte? No, era una discusión, boluda. Y bueno, nada. No, no te da ganas de cascarlo a él. Pero bueno, nada. ¿Anticipaste? ¿Fuiste el primero que anticipó? No, no. Por eso te digo que cobré. ¿En serio? En Rosario, Diego, el hermano de Ezequiel, respiraba profundo y no podía frenar su orgullo. El Pocho triunfaba en Italia y desde allá mostraban al crack llegando a los entrenamientos en una Ferrari con sus Rolex, anillos y cadenas de oro. Empezaba una nueva era. Hola. 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 El fútbol, dicen, contenía a Ezequiel Lavesi. Lo ponía en caja y a pesar de algunas excentricidades, no se avizoraban nubarrones en su camino. El Pocho llegó a Napoli con 22 años y un contrato de 6 millones de euros. Cinco años después desembarcaba en el Paris Saint-Germain, valuado en 31 millones. Era el décimo segundo argentino en jugar en el PSG antes de Messi y después de Gallardo. El miedo de Diego de que su hermano se doblara había desaparecido. Las cosas en Rosario ya no eran como antes. Ezequiel estaba lejos de casa, pero a salvo. Diego se quiebra al recordar su pasado y el de su familia. La lucha y el esfuerzo silencioso por salir de lo más bajo y proteger a los suyos. Se luchó mucho. Él también. Él luchó muchísimo. Hola. ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a este secreto verdadero, ¿no? El secreto verdadero es que una semana después se planta en el mismo lugar para referirnos a un tema que tiene que ver con el Pocho de la Bessie. Pero el Pocho es anecdótico. El tema es la droga. El tema es la droga porque con la droga no se jode. Con la droga estás enfermo. Con la droga tenés que tratarte. Con la droga empezás a dejar sentimientos, emociones. Dejas de disfrutar lo que es la vida pura, ¿no? Aunque la droga tiene otra manera de manifestarse, ¿no? Primero la disfrutás y después la sufrís. Y después te internan. Y después te morís. Así de simple. Nosotros el sábado pasado recibimos la información que al Pocho lo habían internado a las 4 de la tarde. El Pocho tiene esa condición de ídolo querido. Un personaje querido, amiguero, generoso. Una personalidad realmente desde la simpatía a la risa, al chiste fácil. Estaba todo el tiempo encendido. Y tal como cuenta el hermano, su hermano Diego, que a lo mejor lo mandaron para Europa, para países del primer mundo, con ánimo de hacerle un favor y terminaba a lo mejor haciéndole, digamos, un intríngulis adentro de lo que era su destino, ¿no? Porque a lo mejor la droga en países del primer mundo es más fácil. Es más pura, pero es más fácil. Entonces empezaron los grandes contratos, llegó la publicidad, sus relaciones con exitosísimas modelos, representación de marcas de ropa, contratos por aquí, contratos por allá, yates, aparecieron los yates, los vuelos privados. Y bueno, los ceros de todos esos contratos con China, con Arabia, los equipos europeos, Italia, Francia, España, la selección, por supuesto. Pero hubo un momento donde ya la droga no se manejaba. Hubo un momento donde el Pocho Lavesi, como decía un psiquiatra amigo mío, Calina, que supo también llevar adelante alguna historia clínica de Diego Maradona. Él me decía que cuando la droga te entra a comer las neuronas del lóbulo frontal del cerebro, empezás a tener inseguridades, empezás a sentirte vulnerado, empezás a sentir celos, empezás a sentir desconfianza de la gente que confiaste toda la vida. Y te volvís un tipo arisco, un tipo negado, un tipo oscuro, que fue de alguna manera lo que fue minando el camino del Pocho, ¿no? Se fue alejando de la gente de la primera línea, se fue alejando de parejas, se fue alejando de negocios que tenía, hasta que un día lo dejaron afuera del Mundial. Aquel Mundial 2018 donde en la confirmación de la lista de buena fe, él no estaba. Y ahí queda sumergido en una depresión prácticamente devastadora. El Pocho a partir de ahí entra a tener referencias que fueron tapadas, negadas, mentidas. Porque la mentira estaba a la orden del día, siempre estaba bien. Cuando dijeron que lo apuñalaron, después bajaron el nivel y no era un apuñalamiento, sino que había sido una pelea con el hermano. Después dijeron del mismo incidente, que no era una pelea con el hermano, que había subido una escalera y se había caído. Y después dijeron que había sido un accidente doméstico, donde se había sacado el hombro, que pongan aquel ya legendario sanatorio Cantegril de Punta del Este. ¿Se acuerdan del de Maradona? ¿Se acuerdan de Susana Jiménez? Bueno, en ese mismo sanatorio vino la información que estaba herido. Después hubo un festejo en Rosario, cuando Rosario Central logró su último título. El Pocho estaba ahí festejando, celebrando, pero celebrando más allá de la raya. El Pocho no estaba preparado para semejante festejo. Y después vino Buenos Aires. Buenos Aires, desborde, negaron, sobredosis. La cuestión estaba en terapia intensiva. Estaba delicado, estaba en el tercer piso, en la habitación 305. Negaron, no era, que esto, que lo otro. Está bien, están en su derecho de negarlo, esconderlo, para protegerlo. Pero muchas veces no se lo protege. Cuando hay droga, la droga tiene que ser tratada como corresponde. Y la única manera de tratarla, desde que yo tengo uso de razón, es la internación y la rehabilitación. Pero, primero tenés que reconocer tu problema, tu enfermedad. Después, cuando esa persona, la que maneja el bolsillo y la bisetera de la órbita, que lo rodea, caso Maradona, cuando vos tenés el bolsillo, eso es el que toma las decisiones. Y esa persona, muchas veces cuando está enferma, la decisión es, no me interno. Y cuando vos no querés internar, no te internan. Y seguís adentro del circuito de la droga que te lleva, te terminas llevando a la muerte o a la degradación, a un montón de situaciones realmente lamentables y no queridas. Yo tengo un grupo de especialistas, tenemos acá a Luis Perdomo, sobre todo para hablar de la cuna del pocho, la cuna pobre, cómo desde la pobreza se llega a primeros niveles de contratación. Estamos con Oro Abrioso, como todos los sábados, estamos con nuestro elbecia trigo, que nos acompaña cada vez que tenemos temas que tienen que ver con la espiritualidad del alma y la psicología de las personas. Y también como un experto del mundo del deporte, nuestro compañero Mariano. ¿Nos metemos en tema? Voy para la mesa, en un ratito tenemos una conexión con Villa Carlos Paz, ahí está nuestro amigo Pablo Lallus, está Celeste Muriega, está Cristian Sancho, porque están festejando, están laburando, están festejando un mes de casamiento. Ellos me parece que cuentan los días y celebran todos los días. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? ¿Todo lindo? Sí, todo muy bien. Ahora estamos vistas en esta nueva mesa, ¿estás bien? Esta es la del noticier, ¿no? Esta es la del noticier, amplia. Es linda. ¿Qué hacemos con el pocho? ¿Qué tema, no? La verdad que fue un bombazo que vos tiraste el sábado pasado en secretos, mucha gente se resistía a creerlo, porque obviamente es alguien muy querido. No creo a creerlo. No creo a creerlo. Se resistía a darlo. Sí, también. El quererlo ya lo sabía. Tal cual. El tema es... Decirlo. ¿De qué manera ponías en tela de juicio o de duda, digamos, la información real? ¿Por qué? Porque el pocho es un tipo querido, querible. Otro ídolo que pasa por esto. Generalmente cuando decís algo en contra de un futbolista tan popular, te traes mucha gente en contra. Es antipático decirlo. Se mueve mucha pasión en el fútbol. No es lo mismo... A ver, pregunto. ¿Tiene que tapar o no decir? No, digo, taparlo. Pero bueno, por eso está el B, si haga. Pregunto. ¿Hay que negarlo? ¿Hay que reconocerlo públicamente? ¿Qué se hace con este tipo de situaciones? Con respeto podés reconocerlo. Lo que importa es eso, ¿no? Respetar la enfermedad y respetar también lo que la familia quiera y también lo que la persona que está en ese momento atravesando la situación también desee. Pero lo que pasa es que poderlo decir, como hablábamos hoy un poquito antes, es la posibilidad de la liberación, ¿no? Y además no estigmatizar el tema de la droga. No hay que estigmatizarla. Es una enfermedad como cualquier otra. Es una enfermedad más difícil que cualquier otra. Porque una vez que estás en la adicción, como es inconsciente la compulsión, porque no se sabe por qué uno reitera la situación, evidentemente, bueno, es muy difícil reconocerlo, es muy difícil salir, porque además tiene esto que es el placer instantáneo. Y cuando hay mucho sufrimiento, justamente se trata de tapar ese sufrimiento con ese placer instantáneo. Cuando se vuelve un mecanismo compulsivo a repetición, es mucho más difícil. Ahora, volviendo a tu pregunta, sería bueno que la sociedad argentina y también todo el mundo pudiera empezar a hablar con naturalidad y no, de nuevo, como decir, estás loco, estás... Pero con naturalidad y con verdad, ¿eh? Porque yo lo que veo es como que la droga está puesta en lugares de placer, de goce. Claro. Y te venden como que es todo alegría, es todo felicidad, es todo el ganabía, trasnoches, fiestas. Está bien, está bien que lo hagan, pero que también muestren cómo terminan. Claro. La consecuencia que tiene. Pensaba en el dolor que decía Elvesia, y si vos pensás en el momento que, según parece, tiene este pico o recaída, lamentablemente, tiene que ver con un momento donde la estaba pasando mal porque en la selección no había entrado año 2018 más o menos. Una frustración. Se había peleado con Janina, escrepante, su pareja de ocho años. O sea, estaba pasando, se había separado de su manager. Era un momento de frustración que estaba viviendo y quizás a veces esto de la satisfacción... ¿Lo podemos, Mariano, asemejar a un poco los últimos años de Maradona? Lo que pasa es que la vida de Maradona es como incomparable con cualquier otra persona normal, ¿no? Maradona no era normal, era una locura lo que vivía, lo que vivió 450.000 vidas en una sola persona. Pero sí hay una realidad que afecta a todos los jugadores de fútbol, que cruza a todos los jugadores de fútbol, es que a los 34 años son jubilados. En general. Claro. En general. No todo. Hay excepciones. Caso Messi, por ejemplo, que es un extraterrestre que tiene 36, va a cumplir y sigue jugando. Pero la mayoría está retirado. Maradona a los 35 años era un ex jugador de fútbol. Jugaba todavía, pero era un ex jugador de fútbol. Entonces son muy jóvenes, en muchos casos tienen mucha plata y tienen mucho tiempo además. Pero en este caso, mega millonario, 34 años, firma el contrato más grande de la historia. O sea, más que Messi tiene, más que Cristiano tiene plata. 130 millones, 150. Se encuentran en un momento donde dejan de tener todo lo que en algún momento tuvieron. Eso es el miedo mayor de un futbolista. Y además también perdés cartel, además. Perdés cartel, porque en un momento habla todo el mundo de vos y una vez te fuiste... Me permite, porque tengo el móvil con un horario establecido. Me voy al móvil en Villa Carlos Paz y ahí está nuestro compañero, nuestro amigo, Pablo Lallus, con Celeste Muriega, si no me equivoco, y también con Cristian Sancho. Adelante, Pablo. Vamos, Córdoba. Hola, Luis, ¿cómo están? ¿Cómo andan ustedes? Así estamos con la parejita más que enchitiosa. Está bien, caliente, digamos, la temporada, porque se quejan sus compañeros que no paran adentro de los camarines, se quejan los vecinos que no paran lo que están compartiendo en el mismo edificio. Claro, imagínate, están pasando su luna de miel aquí en Villa Carlos Paz, un mes acaban de cumplir, así que felices. Y encima hoy con el local, con el bien argentino agotado. ¿Qué más se puede pedir? Gracias a Dios. Hola, Luis, hola a todos. Hola, hola, feliz año. Excelente. Cristian, vamos, vamos adelante. Dejen de ser felices, por favor, porque los envidiamos. Es mucha felicidad, es mucha miel en una pantalla, ¿no? Sí. Estamos realmente pasando de hermoso. Que nos contagien. Hace un mes que estamos conviviendo como marido y mujer. Yo tengo el anillo, Luis, preguntale a Celeste a ver si lo tiene. A ver, mirá, ¿se le hace el anillo donde está? No, pará, no me hiciste acordar tampoco. Este es el del compromiso. Pero justo hoy usé plata, por eso es que no me lo puse. Yo voy con el oro. No, pero... Felices con la posibilidad de estar en este lugar. Dios mío. Bueno. Y eso que... Recién casado, ¿te das cuenta? Y eso que recién empieza, esto recién empieza, chicos. Todo el mundo lo dice. ¿Te das cuenta? Tal cual. Estamos en una nube en este momento, olvidá. Mucha gente... Mucha gente fantasea con encontrar el alma gemela en el mundo, ¿no? Sí. Y yo, cada vez que los veo y que los escucho, veo como que ustedes encontraron justamente a su media naranja de manera, no sé si previsible o inesperada, pero un buen día apareció y no los vi despegarse nunca más. hermosos los dos. Ay, primero quiero agradecerte porque vimos toda la cobertura del casamiento y fue re lindo todo lo que dijeron de nosotros. Fue hermoso. Y esto que decías vos también de que nos conectábamos ya de tan solo mirarnos. Y de verdad que es así. No me pasó nunca de ya saber lo que está pensando, ya saber qué es lo que dice, qué es lo que va a hacer, de conocernos tanto, de tener un cariño tan genuino, de no solo ser familia, que no es poca cosa, sino también de tener un amigo al lado, un compañero. Yo sé que hace dos años en este mismo lugar cuando aparecieron las cámaras nuestras de América para mostrar que el señor había venido a verte vos dijiste me van a espantar el novio, basta. Claro, bueno, Pablo casi, casi que me lo espanta. O sea, casi que este noviazgo, esta relación no se da. Porque cuando estábamos arrancando estábamos acá en Carlos Paz y se metió Pablo y yo dije ay, Dios mío. Imagínate, si me apareció Pablo Lázquez de atrás era como un tiburón que tenía atrás de ese acorde, no me quedó otra. Claro, que me voy, el abandón. Contame eso, me interesa eso, Celeste, a ver, ¿qué pasa con los famosos cuando abren abren las puertas de su intimidad? Cuando el periodismo entra a ver y a participar. Porque ahí empiezan las historias, las versiones, ¿no? Todo, todo eso. Y encima te preguntan si son novios o qué son y la verdad es que no sabíamos ni nosotros lo que éramos. 20 horas teníamos. Hacía 20 horas que nos habíamos chapado. No tenía miedo que pensara Cristian que vos habías armado todo esto para tener prensa. Y yo le había insistido para que venga a verme en un espectáculo que yo estaba haciendo con Ángel Carabajal, América Show, que hacía unas participaciones. Estábamos en sex. Entonces yo le dije, bueno, vení, acompáñame y no va a pasar nada. Vos quédate tranquilo porque nada, si no llamamos a la prensa nadie te va a molestar. Y de repente lo vemos ahí a la fiera, Pablito. Y yo lo quería matar. Digo, ay, este... Y lo veo a Cristian que de repente salió corriendo y lo perdí de vida. ¡Lista! Y dije, listo, ya está, ya me abandonó. Pero ¿sabés qué me llama la atención? Fue hermoso. El espíritu romántico que ustedes le han dado a la relación, al crecimiento para consagrar finalmente en el casamiento. Y el casamiento no dejó de ser. Nosotros transmitimos en vivo lo que fue la unión de ustedes y lo que vimos fue como un espíritu definitivamente romántico. Algo que, a lo mejor en estos tiempos, en lo que son los casamientos contemporáneos, vos ves que es todo más dinámico, más veloz. Ustedes es como que le pusieron intencionalidad a cada movimiento. Muy bien lo decís. Pasó eso. Pasó eso porque vos sabés que cuando nos casamos fue una ceremonia muy emotiva, muy linda, muy simple, pero muy genuina porque nos hablamos con el corazón los dos y tuvimos la posibilidad de verlo y de contarlo porque lo vamos a ver en un reality dentro de muy poquito que nos pasó algo muy hermoso que es celebrar con amigos y con gente muy querida ese amor que vos decís que nos pasó, que nos sucedió en un momento de la vida. Yo cuando iba al interior me decían sos la versión masculina de Celeste Muriega y ella cuando iba a distintos lugares que yo ya había ido le decían sos la versión femenina de Cristian Sancho. Entonces, cuando nos pasaba eso yo digo yo la quiero conocer a Celeste Muriega en algún momento de la vida porque digo para ver tan cuán parecida es y bueno se dio en sex de conocernos hoy se da la posibilidad de protagonizar Bien Argentino con mi esposa que ni yo lo puedo creer ni ella lo puede creer que estoy diciendo Celeste Muriega es mi esposa, ¿no? Qué locura, sí, sí, sí. Ya soy una señora. Ya soy una... Ay, la señora de Sancho, qué horror. No me gusta cómo suena. Queda bien, queda bien. Ahora, a mí que me tocó estar ahí esa noche Celeste, chicos, la verdad que fue hermoso y gracias porque la verdad que fueron muy generosos con la prensa y nos dejaron participar un poco del amor de todos ustedes. No sé, Mau Yeri leyéndoles, Axel cantando, todos los amigos, los compañeros fueron muy generosos. ¿Cómo terminó esa noche? Porque nosotros nos quedamos hasta un momento pero eso seguía y seguía. ¿Cómo terminó? Uy, nosotros nos quedamos a vivir en los lugares y nos sentimos a gusto. Estábamos tan bien en nuestro casamiento que nos quedamos hablando hasta con la última persona, con el último borracho que quedó en la fiesta y cuando se fueron todos fue como, wow, ya terminó. ¿En qué momento? es más, nos quedamos hablando con los meseros, con las chicas de la organización. Sí, flayados por todo lo que habíamos vivido y todo eso que también ellos habían vivido con nosotros porque fue tanto tiempo de proceso, fue un año de armado, ¿no? Bueno, obviamente con la gente de Janos que se portaron súper bien y la verdad es que nos dieron una mano porque ni yo me había casado nunca ni él tampoco, éramos primerizos los dos, no entendíamos nada. Primerizos sí y coinciden en el signo astrológico, ¿no? De acuerdo a lo que escuché o leí por ahí. Ah, sí, somos de Aries. ¿Eso es bueno o es malo? A ver, tener las mismas características. Es una fogata, te diría esto. Qué intensidad, fue un locuro. El aeriano fue un intenso y Muriega, sí. Celeste Muriega es una de las mejores y eso pasa. Celeste Muriega es una de las mejores figuras del espectáculo que arma las mejores fiestas. Luis Perdomo te saluda, Celeste. Las mejores fiestas las organiza Celeste Muriega. Bien. Ah, queremos saber ahora, queremos, qué fiesta, qué fiesta. Todas, los cumpleaños de Celeste Muriega son algo épico. no, cumpleaños, me imagino que se refiere a eso. Sí, sí, acabo de decir eso. Por maestra de ceremonia o por fiestera. Por fiestera. Por favor, los mejores cumpleaños son los de Celeste Muriega. Aclará, aclará Luis, me lo dejaste muy amplio. No, dije, los mejores cumpleaños. Estoy recientasada, no me quemé Luis, no me quemé. No, amiga, no, 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 Los mejores cumpleaños se hacen. Claro, sí. Y cuéntenme, a ver, Luna de Miel la están haciendo laburando. y por ahí se dijo que están pensando, pero para más adelante, la posibilidad de un baby, que ahora no, ahora es laburo. La apuesta del 2024 es laburo, como dice el presidente, ¿no? Que va a ser un año duro y hay que remar. Sí, a ver, yo te voy a decir lo que nos pasa, Luis, te voy a ser totalmente honesto, Pablo lo sabe desde hace un rato. Nosotros, cuando vinimos a Carlos Paz, vinimos muy contentos, porque obviamente veníamos de una luna de miel en Punta Cana, directo a Carlos Paz, ni frenamos. Ángel Carvajal nos dijo hay que empezar a ensayar bien argentino, estrenamos a fin de diciembre, entonces decíamos, bueno, directo a Carlos Paz. Cuando llegamos acá, la sierra como que tiene un magnetismo hacia la creación, procrear algo. Y Celestita, que es una persona que es maravillosa en todo lo que genera. Sí, y tiene una regularidad eterna. Hace dos meses que venimos esperando un lindo momento, pero bueno, ojalá Dios quiera pueda ser. Puede ser. Hay posibilidades, chicos. ¿Sabés qué me pasó? Yo le dije, soy irregular. Yo estas cosas sé que no las tengo que contar, pero bueno, ya fue. No, Celeste, basta, basta de lo mismo. Empecemos a hablar de la verdad. La gente te escucha. Pero estoy toda inflada. Le enseñás a la gente que no sabe qué hacer con su vida, con su atraso, con su adelanto. Luis, no, tengo retención de líquidos. De dos meses. ¿Qué me pasa? Estoy inflada. ¿Qué tuvo que hacer tu mamá? Contálele qué dice tu mamá. No, contálele qué dice tu mamá. No, pará. Entonces me empezó a agarrar la duda, por eso también nos reíamos en distintos móviles y quedó como que Celeste Marasada y no. Lo aclaro de paso. que como pasó esto, yo dije, bueno, directo voy a la farmacia y me saco la duda y ya está. Y cuando fui a la farmacia, veo que la farmacéutica conocía todo de mi vida y me pensé, ay, yo qué sigo, el casamiento, cómo viene bien argentino y Cristian, dónde está. Y yo dije, chao, yo voy a comprar un té de embarazo. ¿Vos querés comprarlo? No, me fui, me fui. Y de repente llegó mi mamá y dije, chao, bueno, dale, andá, fíjate si sos abuelo o no, andá a comprármelo. Y bueno, me compró, me lo compró. Así que bueno, o sea, por ahora yo creo que no pasa nada, creo que está todo negativo. Si tenemos una sorpresa le vamos a poner Luisito, ya sabes. Igual practica, igual practica con un bebé porque fue tía hace poco, su hermana. Mirá cómo está ligando Celeste. Ay, sí. ¿Y cómo te llevas con los chicos? ¿Cómo se llevas con los chicos? Yo sé que Cristian se lleva muy bien, pero vos Celeste, ¿cómo te llevas? Sí. Y como tía divina. Claro. Sí, sí, sí. ¿Cómo madre? ¿Cómo no? ¿Qué sé yo? No, ¿Te gustaría ser mamá ahora? Pero, yo qué sé. ¿Pero te gustaría ahora? En algún momento sí, hoy no lo estamos buscando ahora, la verdad es esa. Obvio que si viene está... Estamos practicando. Estamos practicando, sí. Estamos en la propia temporada. Si viene es hermoso, pero estamos practicando y la verdad es que enfocados también mucho en el trabajo. Somos muy intensos. Desde el día uno que nos conocimos empezamos a noviar. A partir de ahí ya convivimos. Después de ahí vino un compromiso, vino un casamiento. Vinieron un montón de cosas re lindas. Dos temporadas por delante que ya habíamos hecho la gira. Bueno, hoy conviene argentino. Entonces, decís, wow, todo lo que pasó en dos años. No me quiero apurar tampoco, quiero disfrutar este momento. Muy bien. Estamos pasando súper bien juntos. Muy bien, muy bien. Disfrutense. Es re lindo lo que nos pasa. Disfrutense. Sí, viajar un poquito más. Pero bueno, obvio que si llega a llegar. Lo dijimos, si llega a venir, bienvenido sea, pero la prioridad está puesta en este show. Estrenamos un show que es hermoso. Es una escuela. Sí, eso es lo que agradezco muchísimo. Hermoso. A la cantidad de gente que vino, que pagó su entrada. Entendemos que es un momento difícil y que eso suceda hoy en un teatro, en una experiencia como es Bien Argentino. Nosotros estamos muy agradecidos. Ángel Carvajal que hizo una gran apuesta este año para este show. que nos contrató como protagonistas, que nos dio la posibilidad de volver nuevamente un escenario juntos y de tener, yo creo que es el mejor show que hoy está en Villa Carlos Paz. Contame el elenco, contame el elenco, Cristian. Decime la gente que los acompaña, que está con ustedes, en qué teatro están, días de funciones. Gracias. Estamos en el Espacio Mónaco de miércoles a domingos a las 21 horas. Es una cena show que la gente puede tener la posibilidad de elegir cenar y ver el show o solamente ver el show sin tener la necesidad de cenar. Después tenemos un elenco que es alucinante. Bueno, Celeste Muriega que baila, canta. ¿No sabes lo que canta, Luis? La van a redescubrir cuando vengan todas las personas que la vieron bailar excelentemente. Bueno, vos la viste cantar. Canta hermoso. Bueno, disculpame que lo diga, pero canta hermoso. No, no, está muy bien. No, pero ¿cómo disculpame? Al contrario, grisalo. Está Julián Burgos, está Gisela Bernal, está Mariquena del Prado, está Ariel Teruel. Bueno, Ángel Carvajal tiene realmente el mejor cuerpo de baile que puede existir en este planeta en base a estos malamberos que la rompen, unos músicos, música en vivo. Tenemos de verdad un show que para mí, a mí me emociona mucho lo que sucede al final de la obra porque cuando contás un show con tanto sentido de pertenencia, contando lo que somos los argentinos, en este momento que realmente la estamos peleando y estamos tratando de salir adelante todos, parece que es lo mejor que sucede. Entonces, cuando uno tiene un show así no se quiere bajar nunca del escenario. De hecho, estamos planificando una gira con Ángel Carvajal para el interior del país y para el exterior. Porque yo me imagino un argentino que hoy está anclado en el desarraigo en España, en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo y ve este show, yo no tengo ninguna duda que el otro día va contra el pasaje de vuelta. te quiero decir algo. No puedo dejar de sorprenderme con la mirada de enamoramiento que te mira tu mujer cuando vos hablás. como embobada, está como embobada. Sí, están re enamorados. Soy buena actriz. La señora es una gran actriz también Luis, también es una gran actriz. No, realmente, de verdad, lo que sucede con nosotros es hermoso y pasa que la gente elige eso, la gente nos espera a la salida del teatro, se quiere sacar la foto con los dos y dice, me encanta la pareja que hacen, se desean cosas hermosas y nos desean felicidad. ¿Qué es eso? ¿Sabés qué lindo que te suceda hoy? En un momento que realmente uno entiende que son momentos jodidos en la vida, que está pasando mucha gente y que te deseen felicidad y que se identifiquen con el amor, que se identifiquen con la relación. Mucha gente a veces, hace poquito, mandamos un video a una persona que quería pedirle la propuesta de matrimonio a su novia y no se animaba como y lo pusimos en las redes porque fue muy genuino, le mandamos un mensaje, ella era fanática de la pareja y bueno, ya tienen fecha de casamiento y incentivamos a muchas más parejas a que se casen. Entonces, lo que nos sucedió, yo sé que puede ser el casamiento para esta generación joven un tanto vintage, como te dicen ellos que no se quieren casar, que no hay compromiso, pero también damos eso. No pasó de moda el soltero, cásense. Hay que casarse, hay que casarse. Los quiero sacar de este plano de felicidad y de armonía y de enamoramiento que yo veo porque hoy nosotros abrimos, el tema tenía que ver con el Pocho Lavesi que es una figura muy querida en el mundo del deporte, en el mundo rosarino y pasa por un mal momento. Ustedes están en un plano también donde la fama es moneda corriente, donde la droga es moneda corriente y deben ver, no me quiero referir al Pocho puntualmente, pero quiero una reflexión con respecto a cómo ven la convivencia con ese flagelo, con ese peligro permanente que debe convivir con ustedes como también con todos nosotros, ¿no? ¿De qué manera lo tratan, de qué manera lo transitan y de qué manera lo neutralizan? Mirá, en mi caso yo te voy a decir porque yo soy una persona que tiene casi 50 años y pude ver todo en la vida. Empecé a trabajar desde muy chico a los 18 años y uno siento que a una cierta edad tiene la capacidad de discernir qué está bien y qué está mal y hay momentos en la vida que no tiene esa posibilidad porque uno es muy joven, porque tiene inexperiencia, porque te rodeas de amigos del campeón, porque pasan un montón de cosas que a veces uno no se da cuenta y siento que cuando existe esa posibilidad y hay una familia detrás que te cuida y amigos que te cuidan, que te guían, es mucho más fácil y mucho más, a ver, mucho menos doloroso para toda esa gente el poder ayudar, ¿no? Yo siento que, mirá, yo tuve la posibilidad de conocerlo al Pocho cuando fui a jugar la despedida de Maxi Rodríguez, que vieron muchas figuras de Rosario Central ese día, vino Ángel Di María, vino el Pocho Lavesi y ese día tuvimos la posibilidad de compartir un micro, de charlar, de compartir un almuerzo y la verdad que es un pibe encantador y es una persona maravillosa, que es un tipazo, un tipazo, que mucha gente que más allá de Maxi y de todos los compañeros de la selección que tenía ahí, lo querían y lo quieren de una manera muy grande y muy linda y muy honesta, muy genuino lo que tiene él para con sus amigos. Entonces, me parece que hoy en este momento él, ojalá Dios quiera, tenga toda esa ayuda a toda esa gente que lo quiere, porque es una muy buena persona, una persona muy humilde y que se merece estar en un lugar, ojalá Dios quiera, en el mejor lugar del mundo porque es una persona maravillosa. muchas gracias, que tengan un gran año, un buen verano, van a tener una temporada fantástica, los quiero a los dos, son buena gente, grandes profesionales. Gracias. Sé que me está retando, pero dice, largalos porque tienen que ir a actuar, tienen que asustarles en la vida, entonces nos van a matar. Le mandamos un beso. Hablado de los Carlos, hoy tenemos la función, gracias. Nos tiene que ir bien, sí o sí. Además le tenemos que decir a Layu, porque si no le decimos a Layu, se va a dormir con ustedes, el tipo siempre no abandona el micrófono. Sí, sí. Hablo con esa farmacéutica. No, no te pienso decir dónde lo compré. Pero me agradezco, si gracias a ustedes, de verdad. Abrazo, abrazo, buen año, feliz año. Igual laburo, Pablito, como siempre. Gracias, Luis, hasta luego. Muy bien. Guau, ¿no? Bueno, qué felicidad tienen, la verdad que fue hermosa la ceremonia, fue una seguidilla de casamientos que tuvimos en la farándula. Tuviste la fortuna de estar ahí. Sí, tuve la fortuna de estar ahí, fue hermosa. Y qué lindo que se junten dos. Se los ve enamoradísimos. Mal, porque tanto Celeste es una persona súper especial, muy copada, Cristian también. Se juntaron y es como un rompecabezas, se unieron y me encanta. Sí, me encanta. Se potenciaron bien. Aparte, un espectáculo maravilloso, ¿no? Estábamos con el tema de la Aves y pregunto lo siguiente. Finalmente, la Aves fue destinada a una clínica de rehabilitación que es la misma donde estuvo Chano últimamente y creo que hubo otros famosos ahí. ¿Hay alguna referencia, alguna información que se sume a lo que ya sabemos? Ahí lo importante, Luis, es que la información que hay es que él firmó. Claro, eso es lo importante. Me parece que esa es la parte fundamental. Sí, el consentimiento. El consentimiento lo tiene que dar la persona que está involucrada. Sí. No puede ser... Yo creo... Sí, porque aparte es mejor porque quiere decir que hay en él ya una parte de su yo capaz de salir de esa cuestión tan compulsiva y decir algo me está pasando y tengo que hacer algo por mí. Me parece que eso es lo que importa también. Cuando uno firma es porque se va dando cuenta de a poco, aunque no significa que se dé cuenta del todo, es una pequeña partecita que empieza a descubrir que algo no funciona y es fundamental que la persona que viene a la consulta... Maradona tenía una frase que era simbólica en cuanto a lo que es la droga. ¿Cuál? La droga es un partido que se juega todos los días. Todos los días. Sí, claro, pero cualquier adicción. O que hoy terminás y ganás, pero al otro día no sabés. Sí, sí. Y vos sabés que ahí yo el otro día escuchaba hablando sobre este tema a alguna gente que creo que se da un mensaje erróneo sobre la droga, sobre todo en los medios. Figuras de la farándula, gente famosa, se da un mensaje like de la droga. Como que está todo... Vos decías al principio como que está bien, yo me fumo un porrito con mi hijo. La verdad, si te fumás un porrito con tu hijo, fumátelo en tu casa y no digas nada. Porque la verdad es que es un veneno eso. Es veneno. Lo que pasa es que no se da ese mensaje. El mensaje como que... Te cuento algo. Es cool. Yo lo conté el otro día. Sí, hay un momento que... Lo conté el otro día para contar de alguna manera cómo son las cosas, ¿no? En algún momento Gabriel Anelo, que fue compañero de transmisión... Y relator. Sí. En determinado momento bajó una línea editorial con respecto al funcionamiento de la selección argentina y habló del detalle por qué no funcionaba en la cancha que esto que el otro y en determinado momento dice no podemos pedir más cuando en la concentración argentina el Pocho Lávez está fumando porro. Pero como una... Al juicio. Al pasar, sí. Como al pasar. Como al pasar. Al pasar, pero Pocho ahí... Esto generó una reacción y hubo un juicio. Fue a juicio, sí. Fue a tribunal. Y lo ganó Anelo. Anelo dice que lo ganó. Lo ganó y está firmado con un pacto de confidencialidad. Esto, yo lo sé. Pero realmente no hablaron más los periodistas, me parece que no hablaron más. No, hubo una condena de los jugadores. Los jugadores no hablaron con los periodistas más. Dejaron de darle noticias. Ahora empieza... Con respecto a la cocaína hay una condena. Hay ex adictos. Te nombro uno, por ejemplo, que siempre habla y no tiene problema. Es el Turco García, por ejemplo. Sí. El Turco es muy claro. Fue a jugar de fútbol. El Juan Racing, brillante, jugador de la selección argentina también. Y él habla muy claro de esa sustancia en particular. Pero de la otra no. La otra está bien. Entre comillas lo digo, ¿no? Claro que está mal. Es un veneno total. Estás fumando un humo que hace mal. Pero está bien. Salimos acá a la vuelta. Estamos en pleno Palermo. Acá a la vuelta están fumando. Ahí sentados en la vereda. Está todo bien. Está perfecto. Es como que está bueno. Claro, porque es el derecho. Es la elección. Es lo que yo digo. No fumen esa porquería. Es un veneno total. Claro. Eso hay que decir. Hay que decirlo. Pero hay gente que toma la elección. A pesar de eso, elige seguir haciéndolo. ¿Qué era lo que le pasaba al pocho? ¿Por qué? Cuando me dan la información, yo el sábado pasado lo tiro. Porque yo sabía que venía de varias batallas perdidas con la droga. Entonces digo, si él no toma conciencia y si su entorno no tiene la valentía o el poder para convencer lo que se tiene que internar, esto se tiene que saber para qué le empieza a tomar conciencia de lo que está generando. Pero digamos, no se sabía nada hasta que pasó el episodio de Uruguay. Me parece que eso es interesante también. Porque hasta ahora el pocho era un sex symbol, un canchero. En el mundo se sabía. Mejor sábado del mundo. Exactamente. Bueno, Mariano lo debía saber. Sí, pero públicamente, el público no lo sabía. Para mí, para el público fue una sorpresa lo que pasó con el pocho. En el mundo del fútbol se sabe todo. Sí, por eso. En todo, porque también, si lo llevamos al mundo de la música del espectáculo, también sabemos de un montón de cosas que no están a la luz. No. Sí, lo que pasa es que también ese mundo, sobre todo el de la música, también es como, casi que es una condición cine guanón, que vos tenés que consumir algo para poder ser un gran músico. No, no creo que sea... Y está todo bien. De hecho, lo hacen canciones, cantan, hacen apología todo el tiempo. Todo el tiempo. Perdón, hay cantantes que dicen que, drogándose, se inspiran mejor para escribir los temas. Sí. Me tengo que ir a Uruguay, lo tengo a Gustavo Descalzi, al amigo Descalzi, que, bueno, de alguna manera, vivió toda esta instancia del Pocho Lavesi en el Cantegril y hoy tenemos el tema de Susana, que Susana suspendió una vez más funciones en las Postergosta la semana que viene. Gustavo, ¿andás por ahí? Gustavo, Gustavo. Sí, señor, acá estoy, estoy frente al cartel. ¿Me está mirando ahí? Sí, perfecto. Muy bien, estoy acá, estoy acá frente al cartel de Susana. Quiero contarle varias cosas, estaba escuchándonos hablar del tema del Pocho Lavesi, nosotros los dijimos de entrada, se enojaron con nosotros, salieron a contestarnos por parte de la familia de que nos metíamos en temas personales, le quiero decir a la familia, pero sobre todo al hijo, que tenga cuidado con esta manga de inútiles que rodean al Pocho Lavesi, de estos señores, de estos come billeteras, de estos que se hacen los amigos del campeón, que tal vez por ahí, por esa línea, esté parte del problema del Pocho. El Pocho en este momento esperamos todos acá que en este momento entienda lo que está pasando y que mejore, que salga de esta situación y que el hijo, que ya es mayor de edad, podría tomar cartas en el asunto bajo alguna figura de curatela. Se lo digo como idea y de paso pedir una auditoría. No sé si están al tanto, el Pocho firmó su internación y está en un centro de rehabilitación en estos momentos. Él empezó a asumir, el hijo, lógicamente, va a proteger, no va a tirar para afuera lo que pasa y es lógico lo que hace Tiago. Pero... Tomás, pero... Lo más importante es que el responsable, el paciente firmó y está internado ya laburando para salir. Sí, pero chicos, ¿vieron que Tomás ahora subió un posteo de su papá y él en la playa? Digo, me parece que está tratando de... Así como salió con tapones de puntas cuando nosotros dimos en secreto la información y salió no hablen de sobredosis, digo, ahora está como acompañando a su padre. Me parece que es otra postura, digo, la de su hijo, no la de Tomás. Sí, pero Tomás habla... Entendiendo, yo sé que es doloroso esto. Y sí, claro, es un papá. Es muy doloroso esto, pero hay que entender y también, perdóneme, si la fiscal Fabiana Corvo hubiese ido sobre lo que derivó en este incidente, en el penoso incidente, el confuso incidente, seguramente podría haber dejado establecido en el expediente judicial, porque yo puedo hablar porque hay un expediente judicial abierto en el Uruguay, podría haber dejado alguna de las pistas para que después se pudieran seguir como investigación abierta de qué es lo que pasó ahí, qué derivó en la discusión y si es realmente la faltante de dinero. ¿Por qué hay? Y hubo una discusión en una receta familiar. El homóplato, un corte, ¿qué pasó en realidad? ¿Qué sabemos? Y lo que pasó es que hubo una receta familiar, hubo una fuerte discusión en esa casa, en la casa que él tiene ahí en Arena de José Ignacio, pasando el pueblo, esa discusión venía de tiempo atrás sobre un presunto faltante de dinero. Estamos hablando de un 20 con 6 ceros expresado en dólares. Estamos hablando de una cifra multimillonaria que es la que estaría faltando y los números no cierran. Por eso le estoy diciendo al amigo Tomás. ¿20 millones? Perdón. ¿20 millones? ¿20 millones estamos hablando? Porque se hablaba de 15 que pedía y alina increpante. Estamos hablando de una cifra multimillonaria. ¿Pero de la familia o de un amigo cercano al pocho? Porque se habla de un amigo. Qué buena pregunta. ¿Y qué oportunidad tuvo la fiscal Corvo de haber establecido la pista para que nosotros pudiéramos saber qué fue lo que pasó ahí? De la familia. Sin embargo, nos perdimos esa oportunidad. Bueno, estas son las cosas un poco que estábamos caracterizando en este tipo de situaciones, ¿no? Porque es la Bessi, pero también hay otros. Charly García, Maradona, Chano, tenés también... ¿Cuándo nos equivocamos, Luis? Sí, no, no. ¿Cuándo nosotros nos equivocamos cuando seguimos la pista de los amigos del campeón? ¿Por qué? Por lo que vos decís, ¿no? Porque te condicionan, porque incluso estas figuras que son tanquerías y populares tienen que ver con los medios. Claro. Están vinculadas, digamos, a las empresas y a lo mejor hay contratos de por medio. Entonces, se baja, se baja justamente la noticia del título y te lo minimizan y te lo disimulan para que esto no explote. Bueno, Tomás, el hijo de Pocho no habla de consumo ni de adicciones sino habla de depresión. Es el hijo y está bien y defiende al viejo y está bien también. Estamos hablando de 20 millones de dólares, o sea, 20 millones. La fortuna, descalzi, vos debes saber, la fortuna de Pocho se habla de 150 millones. 15 millones era la disputa que era el 10% con Janine Escrepante que lo acompañó durante 10, 8 años de su vida. Y después, él fue muy inteligente en invertir, o sea, tiene esa chacra que vale como 7 millones de dólares la de Punta del Este, pero tiene un yate que vale 2 millones, Ferrari, Porsche, un edificio entero en Nueva York, tiene muchos bienes, siempre fue inteligente. ¿Cómo le faltan 20 millones? ¿Cómo le faltarían 20 millones? ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó es que el último contrato, el Pocho se retiró en China, dicen algunos que fue el contrato más grande de la historia realizado por un jugador extranjero en China. Se habla que ese contrato era entre el contrato del jugador y los sponsors y los auspicios cerca de 50 millones que fue su última temporada la temporada del retiro. Ahora, ¿qué faltan ahí? Algunos números, números que no coinciden, números que no cierran y esa situación él la preguntó en varias oportunidades a quienes administraban y hacían las inversiones. Primero estaba su ex representante con quien la situación no terminó muy bien y después algún miembro de la familia. Por eso yo insisto en que en este confuso episodio que ocurrió ahí en José Ignacio, la fiscal podría haber establecido por lo menos en un expediente las verdaderas razones si hubiera establecido los mecanismos legales que tiene el permiso de la ley de Uruguay de haber impedido... Porque muchas veces... ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Porque es aragana. ¿Por qué es aragana? ¿Por qué es burra? ¿Por qué es aragana? ¿Por qué es burra? ¿Por qué es incompetente? Acá no estamos hablando de... Sí, señor, sí, señor, porque estaban todos los... Discúlpeme, estaban todos los elementos a la vista, todos los elementos a la vista para que se pudiera actuar de oficio frente a un hecho delictivo o presunto de hecho delictivo ocurrido entre dos personas. ¿Elementos o personas? Luis y yo estamos en una casa. Digo, porque ahí estaba la familia, estaba el hijo, estaba el hermano, digo, tampoco tiene una familia tan grande. Había varias personas. Había varias personas. A ver, ahí es que no contamos que son los poderes de convencimiento que muchas veces los grandes empresarios tienen para lograr determinado tipo de chicanas y de atajos adentro de lo que son las decisiones legales. Esa es la verdad. Hay veces que lo inexplicable tiene explicación. Tiene explicación. Esa es la verdad. También tiene explicación. Sí, pero lo más grave de la situación, me parece a mí, yo soy el besiatrigo, ¿cómo está? Lo más grave de la situación es que hay una situación violenta donde sale alguien lastimado realmente y no sé, ¿a quién hay que proteger ahí? ¿Al dinero o a la persona que está en una situación de riesgo? La persona estaba en situación de riesgo y también puso en riesgo a otros integrantes en este confuso incidente. Exactamente. Yo vuelvo a hablar de confuso incidente porque todavía no nos queda nada claro qué fue lo que esto motivó, qué motivó a que Pocho tuviera esta situación. Pocho había iniciado esa noche a las seis de la tarde, mis amigos, y esto ocurrió cuatro y algo de la mañana y no se lastimó cambiando una bombita como quisieron hacernos el encuentro. Y el informe médico también era. Luis, ¿cuántos cuentos nos han querido hacer? Claro, pero si estaba con el encuentro por la escalera. Comienza haciendo un apuñalamiento, después una pelea con el hermano, después una escalera con caída y después la fractura del... La fractura de justamente en un accidente doméstico. La clavícula. Pero a ver, todos estos cambios tienen que ver un poco con lo que estamos hablando. Cuando hay dinero en el medio... Mucho dinero. Mucho dinero en juego, muchas veces se van cambiando testigos, testimonios, desaparecen videos. Ahí en China eran... El contrato de China era 2.400.000 dólares por mes. Por mes, o sea, eran 43 millones de dólares por año. Era, sí, un poco menos, pero más o menos la cuenta te daba más de 600.000 dólares por semana. Y justo en ese momento él empieza con este problema con la adicción. ¿No convenía, digo, una persona que no esté muy consciente para que no esté consciente de los números? Porque el pocho siempre fue consciente de los números. Si algo fue, fue consciente de los números. Y siempre aparecen los representantes. Y siempre aparece alguien. O sea, ¿a quién le convenió? El representante es con una lista de contadores, administradores, asesores, de un equipo. Abogados. Siempre aparece... A Messi quién lo representa. A Messi quién lo representa. El papá. ¿Dónde terminó en España? En tribunales terminó. En tribunales. Terminó en tribunales. Está bien, Habrá sido un contador. Pero también es cierto una cosa. Pero Mariano, hay algo que se llama plata. Cuando vos ves que hay dulce leche en la mesa, las moscas van a venir. Te guste o no te guste, las moscas van a estar. Entonces, muchas veces las moscas, no las agitando un poquito de la mano y no las corres. Tenés que agarrar una palmeta o insecticida y tenés que darle. Porque si vos no vas al hueso, el cáncer, no lo curás. ¿Ustedes dimensionan de la cantidad de dinero que estamos hablando? No. ¿Cuál es eso? Es el jugador. Yo no tengo ni idea. Millonario de la historia, más que Messi. O sea, a ver, para entender, más que Messi. En ese momento, cuando Messi todavía jugó en Barcelona, él había firmado un contrato en el Fortiún de China que era superior, pero ahora ya no. Ahora está bien, pero en ese momento son 150 millones de dólares. Por lo tanto, ¿por qué no pensar que en realidad conviene tener una persona que no esté bien en sus cabales, consciente? Nora, ¿vos tomás conciencia de lo que es estar al lado de una persona que tiene 150 millones de dólares? No. La verdad que no puedo tomar conciencia. Empezá a quién pones ahí, tal cual. ¿Quién queda limpio? ¿Vos te crees que...? A ver, te voy a hacer esta pregunta porque yo dije para el lado de la justicia, ahora para el lado de los representantes. A ver, me pasa algo con mi familia. Te pregunto lo siguiente, muchas veces vas a firmar un contrato con un club. Me pasa algo con mi familia, alguien de mi familia, mi hermano, se vuelve mega millonario, yo por eso no lo voy a robar. A ver, por favor, la familia es la familia, te banca en todas. Bueno, vos no, pero hay 99 que sí. Pero no podemos pensar que la familia... Es una familia romántica la tuya. No, no es romántica. Y además te digo una cosa, cuestionado, cuestionado en su momento el presidente del Barcelona por algunos movimientos económicos. ¿Quién no te dice que en la firma toma, firmemos el contrato, esto es para vos y esto es para nosotros? Pero ¿sabes los bienes que tiene? Mirá, te digo, la casa de José Ignacio es una chacra marítima, 7 millones de dólares. Tiene en Brooklyn un edificio completo. Tiene dos casas en Highland, en Pilar, dos casas completas. Tiene en la Torre Horizon en Vicente López tiene el Penthouse, 2 millones de dólares mínimo. Tiene en la Avenida Libertador un piso de oficinas, en Rosario... Te voy a decir qué más tiene. No puede haber el pensamiento de alguien que está al lado que dice, con esa lista de lo que vos tenés que es una fortuna, es decir, ¿quién se va a dar cuenta que faltan 20? Sí, pero ¿sabes lo que no tiene? Equilibrio emocional. Por eso, tal cual. Pero lo pierde, hay un momento que lo pierde, parecería justo cuando se da, China lo pierde. ¿Por qué lo pierde? Empieza a llegar otra agencia alrededor, otro entorno. Pasan por confianza, Luis, yo no sé, es el caso este, pero a veces vos confías y lo que más te duele después es la traición más que los 20 millones de dólares. Pero no solo eso, Mariano, no es que confías, muchas veces no entendés un carajo de la contabilidad, porque tienen el haber, tienen esto, y vos no entendés. ¿Cuánto es el número? Yo conozco gente que no es la Bessi, no jugó al fútbol y no ganó 150 millones de dólares, ni mucho menos, colegas, o sea, nuestros. Y no manejan plata. Yo lo conozco, ¿eh? No, no manejo plata yo. ¿Cómo que no maneja plata? No manejo plata. ¿Y quién maneja tu plata? No, tengo una persona que me maneja la plata, cuando me voy de vacaciones le digo, dame la tarjeta o dame tal cosa, necesito 500 lucas para... No saben la plata. Y no ganó 150 millones de dólares o 200 millones de dólares. Hay mucha gente que se maneja así, no sé cómo hace. La verdad que no entiendo. Yo soy uno, ¿eh? Yo soy uno. ¿Pero por qué aparece esto? Me pesa el plástico, no sé. ¿Mándalo por celular? No, no sé. No sé. Prefiero no saber. Es más fácil. Uno más uno, sé que uno más uno es dos. Eso lo tengo claro. Pero sacame de ahí, no sé nada. O sea que no supervisás tus cuentas, no las supervisás. No, voy al gerente del banco y le decís, hacerme a ver cuánto tengo. Listo, fenómeno. Listo. Yo conozco artista que les piden a los representantes y le preguntan, por ejemplo, ¿me alcanza para comprarme un auto? ¿Me puedo ir de vacaciones a Disney? Y vos decís, ¿cómo que no te das cuenta que sí? No superviso. Que podés, que lo tenés. Conozco. Pero además, en el tema de China, por lo menos por lo que yo pude leer, realmente ahí empieza una depresión. Porque es cierto lo que recién comentábamos. La droga aparece cuando aparece la angustia, la ansiedad y la depresión. Entonces se tapa aparentemente, aparentemente y mal, como vos decías, con la droga. Hay que ver quién se acerca, cuáles son los amigos del campeón. Y también... No, pero perdón. No está en la selección. Pero perdón. No está en la selección. Ahí está bien, está preparado. ¿Qué pasa cuando esa figura empieza a declinar en su rendimiento en el medio? Claro. Y ahí se le empieza a acercar mucha gente a los que le conviene no tener al enfermo lúcido, tal cual. Eso. Que pierda conocimiento. Eso me recuerda más a Maradona a mí. No, no, pero no le quiero poner nombre. Mirá cómo te hace descalzi. No le quiero poner nombre. Esto pasa con todos. A ver, descalzi, me dice que está gesticulando. Se hace así. ¿Estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. Por eso le hablo a Tomás. Puede pedir una auditoría de oficio para saber cómo dan las cuentas y por qué Pocho estaba tan preocupado por algunos movimientos de dinero y algunas inversiones realizadas en cosas raras. Cosas raras. Inversiones en cosas raras, los números no cerraban. También lo que usted dice es mejor tenerlo contento y aislado de la realidad, con lo cual esto podría ser uno de los carranos. Y bueno, y después viene un sobrecito, toma esto, toma esto y le pones el contrato, firma acá, ping, listo. Y además Tomás se tiene que hacer cargo, digo, porque es su heredero y al tener de alguna manera la familia el poder de firmar tiene que saber hasta el estanto de los números. Él también es jugador, ¿no es cierto? Él está jugando, su hijo tiene más de 18. 18 tiene. 18, está jugando. Dijeron que juega muy bien. Dicen que juega muy bien. Bueno, pero hacerse cargo también de que hoy tiene que llevar los pantalones y también ponerse al frente de las cuentas. 18 años. 18 años. No, pero no perdamos la vista. Es muy chiquillo. Es muy chiquillo. Es mucha responsabilidad capaz. No puede, un vive de 18 años. Para dar una persona a los 15, les quiero decir. Sí, no, bueno, a los 15. Pero no manejando la fortuna que era. Era normal, no era normal. Pero si es el papá. Imaginate el hijo del pocho que se tenga que hacer cargo de los millones y millones. El hijo del pocho lo tenés ahí, Alicia, metámoslo. A ver. Conozcámoslo. A ver. A ver. A ver. ¿Cómo va, Tomás? Bien. ¿La mueve? Crescendo, creciendo. Crescendo. Sí, juega bien, juega bien. Tuve la posibilidad de ir a verlo hace poco, que en realidad no lo había ido a ver nunca y siempre me decía que por el hecho de que cuando uno va a la selección y tal vez cuando estaba de vacaciones él no jugaba. Así que ahora, hace poco, fui a verlo y todo el mundo me decía que jugaba bien, pero bueno. Mejor no embalarse. Nunca, nunca, nunca hay que decir nada porque también el hijo es, sos el hijo de tal, entonces como que y lo vi jugar y la verdad que me gustó, me gustó, me gustó bastante cómo juega. Ezequiel Lavesi era un pibe cuando se enteró que iba a ser papá. El 3 de mayo de 2005, ocho días antes de cumplir los 20, Tomás llegaba a su vida y a la de Débora, su mamá, una joven santafesina que siempre eligió el perfil bajo y estar alejada de las notas. Tomás siempre estuvo cerca de Ezequiel, aun cuando su carrera lo llevó lejos del país. El chico vivió y creció en Santa Fe junto a su mamá, pero jamás perdió el contacto con su padre. El pocho siempre lo sumó a su vida. Tomás compartió tiempo, vacaciones y el amor de su papá mientras estuvo con Janina Escrepante y también con Natalia Borges. Voy a presentar a quienes no lo conocen a un chico que tiene un nombre muy conocido en esta institución. Contanos cómo te llamás. Hola, yo soy Tomás Pablo Lavesi, hijo de Lavesi. Hijo del pocho Lavesi. ¿En qué categoría jugabas, Tomi? En octavo, 2005. ¿En qué posición? De siete. ¿Cómo es esto de que se te dio por jugar al fútbol de todo lo que representa tu papá para Central, para la selección argentina, para el fútbol argentino, recientemente retirado? ¿Cómo te nació esto? ¿Lo heredaste de tu viejo? Yo creo que sí lo heredé, pero también es algo que me gusta a mí hacer. ¿Cómo te estás yendo en la categoría? ¿Cómo ha sido este año tan lejos de las canchas con tanta juventud? ¿Cuántos años tenés? No te lo pregunté. 15 años. 15 años, estás en octava. ¿Cómo ha sido este año para vos? Y difícil por el tema del coronavirus. Hoy, Tomás tiene 18 años y como su papá eligió el camino del fútbol. Empezó su carrera en Rosario Central y hoy entrena en Unión de Santa Fe. Su gran sueño es debutar en primera. Tu papá ya no vuelve a jugar a Central, ¿no? No sé, hay que ver. ¡Epa! ¿Qué es ese bombazo? ¡Ojo, eh! Anoten. ¿Qué te contó? ¿Qué te dijo? No, no sé, no sé. Hasta ahí nos cuenta. Guarda con la bomba de Tomi Lavesi que te dice guarda que el pocho en una de esas puede llegar a jugar en Central. Gracias, Tomi, que sea un buen partido. Gracias a ustedes, un saludo. Para despedir el 2023, Tomás posteó en sus redes una foto junto a su papá y su mamá. ¡Qué felicidad compartir con ustedes lo más grande que tengo! ¡Son alucinantes! Escribió. Y seis días después Tomás usaba ese mismo medio para hablar de la internación de su padre. Hoy Tomás se convirtió en el hombre fuerte de la casa. Acompaña y sostiene a su papá. Junto a él está toda su familia y también está Martina, su novia. El amor que le hace todo más fácil y no lo deja solo. Le falta un poquitito más de maldad, creo, pero se lo dije. Pero bueno, son cosas que uno tampoco... Pero no me digas que vos a los seis años ya eras un fighter dentro de la cancha, un peleador. Yo creo que uno un poco nace con esa forma de ser. Eso le va a faltar. Pero porque el lugar donde uno crece te lo da. Y tal vez él no va a crecer igual que yo. Y está bien que así sea. Entonces, tiene que tener otras cosas y ojalá que haga lo que le guste. Hoy le encanta y está las 24 horas queriendo jugar al fútbol. Pero yo siempre le digo tenés que hacer lo que te guste. Ahora defendés mucho el derecho a vivir la vida además de ser el jugador. Porque pienso que es lo más importante. Creo que uno tiene que vivir bien y después el resto... Yo, por ejemplo, juego al fútbol. Yo creo que si me va bien en la vida me va a ir bien en el fútbol. ¿Cuándo sentís que te va bien fuera de la cancha? Cuando la gente que te rodea está bien. Si querés vender tus joyas, alajas, relojes y brillantes, joyería Ricciardi, es la que cotiza al mejor precio internacional. Pagan hasta 65 mil pesos el gramo de oro, 18 quilates. Son los únicos que pagan tus alajas como alajas. Joyería Ricciardi, externa avenida Alviar, 1572, recoleta. Joyería Ricciardi es de nuestra confianza. Para vender bien alajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi, la mejor cotización al instante. Ricciardi está en Avenida Alviar, 1572, recoleta. Definitivamente, Ricciardi, es de mi confianza. Hoy está en terapia, hoy está en terapia intensiva con un cuadro de sobredosis, un cuadro que lleva y obliga a que las familias y las personas más allegadas a Alavessi empiecen a tomar cartas en el asunto en cuanto a la manera que debe vivir y de qué manera tiene que estar controlado. Cada uno hace con su vida lo que quiere, pero también es cierto que en las últimas semanas el pocho Alavessi por segunda vez casi inmediata queda internado en terapia intensiva. Según allegados Alavessi, la historia se remonta al año 2018 cuando toda su expectativa deportiva se centraba en ser elegido para jugar en el Mundial de Rusia. Sampaoli lo deja afuera y esa decisión habría sumergido a Ezequiel en una gran depresión. Se está enojando el pocho Alavessi, se está enojando, está marcando que nos retiremos, nos están tirando el auto encima ¿Por qué tengo la obligación de hablar? Si no tengo ganas. Pero si sabés que si hablás no pasa nada. Claro, además se está hablando algo lindo. Y después te estabas riendo, pocho, mientras que pisabas a los colegas te reías, pocho, en el auto. Vení, mi amor, vení, vení. Saluda, vení. ¿Por qué pensás que me río? Porque es por eso. A ver, pero estás viendo el libro. De la situación porque la verdad ¿Cuál es la situación? De la situación no estoy avisada. Por aquel entonces Ezequiel Labessi estaba en pareja con Janina Escrepante. La vida en China, su cultura y costumbres cotidianas no eran fáciles para dos argentinos. Y tras quedar desafectado del mundial, el pocho viajó a Marbella. Allá se habría topado con personajes muy nocivos que aprovechando su depresión le sirvieron en bandeja la peor tentación. Eze año Ezequiel Labessi habría empezado con sus delirios y alucinaciones. Primero acusó a Janina, su mujer, su contención y referente de drogarse. Después de engañarlo con su representante. Fue el fin de todo. La pareja se rompió. En 2019 se despidió del fútbol y la caída emocional y en los excesos habría sido imparables. ¿Por qué te separaste del pocho? Me separé porque teníamos proyectos diferentes. Él estaba en un camino y yo en otro. ¿Él está en China ahora? Él está en China. Pero yo estuve en China con él. Ahora me mando la ubicación. Estuve en China. Estuviste en China con él. Sí, estuve en China con él. Bueno, hace tres años que está allá. Este es el cuarto. Pero como estuvo lesionado bastante por momentos, hubo momentos en los cuales no estábamos. ¿Cuánto tiempo estuviste en China con él? ¿Fijo? Estuve como siete meses. ¿Y cómo es la vida ahí? ¿Cómo la pasaron ahí en China? No, en ese momento la pasamos y estábamos en un pueblo fantasma real que no había nada. Era como una maqueta. Eso era. No había nada, nada. El restaurante era todo feo, era todo real, armé la casa divina. ¿El lugar cómo se llama? Chinguandado. Todo se guardó en el mayor de los secretos. Por eso, lo que sucedió en Punta del Este el 20 de diciembre del 2023 no fue una sorpresa para su entorno. Ezequiel habría vuelto a ser víctima de una alucinación. Mucho se dijo de aquella noche. Una pelea, un puntazo, una fractura y mil especulaciones. Primero se dijo que había sido agredido en un episodio confuso, que la Bessy tenía una puñalada en el abdomen y que había protagonizado una rencilla. Trasladado al sanatorio Cantegril de Uruguay, su directora confirmó que el jugador había sufrido una caída en un evento social y se había fracturado la clavícula. Si primero llamás a la policía, no significa lo que algunas versiones están tratando de... Estaba acostado en la cama y se despertó por un... Claro, hay algunas versiones que la familia intentó instalar, de... Estaba cambiando una lamparita, se cayó y se golpeó. Vos no llamás a la policía por eso. Sí, quizás llamás a una ambulancia, pero si el primer llamado lo recibe la dependencia policial de Punta del Este es porque claramente ahí hubo una reyerta. Aparece el hermano también, ¿no? En el radar, un hermano que muchas veces tuvo complicaciones con el mismo pocho. Sí, aparece el hermano en el radar que tuvo complicaciones con el pocho y tuvo otro tipo de complicaciones tanto en Rosario como por ejemplo en el Mundial en Brasil. cuando Argentina salió subcampeón y el pocho era un miembro muy importante de la selección. Ahora, habrá que ver qué es lo que se está denunciando en sede judicial específicamente sobre cada una de las personas que estaban en esa fiesta. Los bimes y diretes crecieron y se multiplicaron hasta inferir que la herida recibida por Ezequiel Labessi se habría producido cuando su hermano Diego forcejeó con él para quitarle unas tijeras de las manos. Dicen que pocho escuchaba voces y sentía que lo perseguían. El fantasma de las alucinaciones estaba de vuelta o nunca se había ido. Otra vez la oscuridad encerraba al ídolo en un callejón sin salida pero esta vez Ezequiel estaba rodeado de sus afectos. La tensión fue inmediata y las resoluciones también. Pocho Labessi sería trasladado a Buenos Aires. No había que perder tiempo. En el aeropuerto de Carrasco volvería a sufrir otro episodio. Ya no había tiempo que perder. Descontrol en el clima de una fiesta en la casa en la mansión que tiene Pocho Labessi en Punta del Este con familiares con amigos fue trasladado está en la comunidad terapéutica GEMS que queda en Bulón en ese lugar también en un momento estuvo nuestro querido Chano para empezar un tratamiento de desintoxicación hay muchas versiones respecto de la salud del Pocho Labessi de un tiempo a esta parte que lo cuenta gente que lo conoce que está muy cerca de él y que están preocupados porque es una persona muy querida y quieren lo mejor para él y todo ese descontrol que hubo en Punta del Este tendría que ver con este motivo que aqueja su salud y que obviamente la gente que lo quiere principalmente su mamá y su hijo hay mucha más gente que lo quiere también pero son los que más cerca de él están lo están acompañando en este difícil momento que atraviesa el Pocho Labessi ¿Sabías que Farmacolor tiene tres alternativas de tintura de larga duración? Bueno, entonces elegí la que necesitas para vos y también para tu pelo como siempre la vas a encontrar exclusivamente en farmacias Farmacolor tradicional formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda Farmacolor Ripear Gol 24K repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas con oro, argán, queratina y aloe y si preferís coloraciones sin amoníaco Farmacolor con aceite enriquecido de almendras, coco y palta ¿Qué pasa con la salud del Pocho Labessi apuñalado, Guido? Está internado en el sanatorio Cantegril llegó con una fractura de clavícula hay versiones encontradas que dicen que el Pocho Labessi habría sido apuñalado aunque la familia lo niega presenta una fractura de clavícula y una herida de arma blanca fue apuñalado y que tiene una fractura en el homóplato aparentemente fue un problema familiar dicen que el apuñalado no es el Pocho Labessi esta es otra versión sino el hermano discusión sobre dos aspectos primero sobre la herida que está debajo de la línea del ombligo que podría ser de un arma blanca y el otro sobre los excesos de la noche Ezequiel Labessi tocó fondo llegó a lo profundo y recostado en su familia va por la revancha tras el episodio de Uruguay pensó que el comienzo estaba ahí a la vuelta de la esquina pero antes de abordar el avión que lo devuelva a la Argentina volvió a sufrir un episodio que alguien definió parecido a un delirio místico en el aeropuerto se descompensó nuevamente está viajando sedado fuertemente sedado está viajando Pocho Labessi el pocho Labessi viajaba a la Argentina junto a su nueva novia Guadalupe Tauro la idea de llegar a Buenos Aires e iniciar los trámites para internarse en una comunidad terapéutica frustró antes de comenzar el ex futbolista cambió los planes y se instaló en la casa de su mamá junto a su hijo esto no fue una discusión familiar fue un episodio de salud que tiene el pocho que viene arrastrando hace un tiempo porque no está pasando un buen momento lo cierto es que lo querían llevar a Rosario no lo llevaron a Rosario porque no está en condiciones de ir a Rosario y esta mañana lo internaron en este centro donde estuvo Chano que queda en Bulogna Hens nunca me queda el nombre en Hens que queda en Bulogna es un centro donde te ayudan a estabilizarte a recuperarte primero hay que pasar por una desintoxicación obviamente después por una medicación y empezar una terapia el sábado 6 de enero cuando todavía estaban frescas las imágenes en familia de Pocho recibiendo el año nuevo Luis Ventura compartía una información exclusiva Ezequiel Labessi había sido internado de urgencia las especulaciones fueron muchas y aunque su hijo Tomás lo negó se habló de sobredosis en este caso el Pocho Labessi ingresa hoy al sanatorio Zavala donde se encuentra alojado en el tercer piso en terapia intensiva solo su novia Natalia Natalia Borges se encuentra ahí justamente viviendo esta instancia ustedes saben que cuando un paciente está en terapia intensiva no puede ser visitado y no puede tener una compañía salvo en el horario de visitas un Pocho Labessi que fue cuidado sobre todo por su figura internacional había jugado en muchos equipos de Europa San Lorenzo Aquila Ferrer en la selección argentina a los 38 años Labessi ingresaba a la clínica Zavala se le hicieron estudios de todo tipo y permaneció internado y en observación todo el fin de semana había que dar un paso más quizás el más importante el lunes 8 de enero a primera hora se decidió el traslado a una institución de salud mental la familia decidió y lo habló con Ezequiel él mismo firmó la autorización dicen que para el traslado a la clínica Dharma donde actualmente está internado la ambulancia pidió protección policial porque el ex futbolista tenía reacciones agresivas desde ayer se encuentra internado aquí el pocho la besi luego de haber sido internado por primera vez el día sábado en la clínica Zavala y recordemos que hace 20 días en Punta del Este tuvo un episodio un supuesto inconveniente doméstico en la casa que por el cual tuvo que ser trasladado a Buenos Aires porque tuvo un golpe fuerte en su cuerpo recordemos lo siguiente este lugar es una clínica de salud mental aquí estuvieron muchos famosos haciendo sus tratamientos nosotros nos acercamos intentamos hablar no hay parte médico no hay información oficial y es riguroso el silencio que se mantiene en este lugar si podemos hablar de la familia que su hijo hizo un posteo en donde aclaró que no había tenido una sobredosis sino que se estaba recuperando la besi habría firmado un permiso para poder venir aquí y tratar sus problemas de salud pero esto es lo que se sabe hasta el momento el pocho lleva sus primeros días de internación en la clínica Dharma la misma que albergó en sus peores momentos a Charlie García Pity Álvarez y Felipe Petinato el camino no será fácil pero la decisión de internarse en una clínica que aborda principalmente temas relacionados con adicciones y psiquiátricas regala una luz de esperanza hoy ese quien la besi vuelve a tener toda la contención de su familia Diego otra vez pone el cuerpo y el alma por su hermano al que vio crecer y defendió para que las malas juntas del barrio no se lo coman el mundo le jugó una mala pasada pero él sigue estando ahí para volver a ver al pocho que entre travesuras y gambetas se ganó a la gente y fue el orgullo de su familia que sea felito la vida que sea feliz y que nunca deje de reírse que sea como es yo ya que voy a pedir más de lo soñar más de lo que es que siga siendo feliz que sea que sea como es con el hijo que siga siendo buena gente que profundice eso que es recontra buena gente recontra buen hermano buen padre que siga siendo feliz huele feliz yo hoy estoy con él y está contento está alegre está feliz entonces yo lo que soñaba cuando era pibe cuando pensaba el futuro de mis hermanos era eso que sean felices mi hermano tiene cara de bueno acá dice el bella de la bondad que transmite la cara del hermano ¿no? Diego yo quisiera dar un mensaje positivo porque a mi me parece que lo que decía Nora en el informe tu voz es preciosa Nora tengo que decirlo siempre no se le puede dar semejante responsabilidad que sea el que sostenga al padre yo en eso estoy totalmente al hijo el hijo tenga que sostener al padre yo estoy totalmente en desacuerdo ¿quién lo sostiene? pero ¿y quién está preparado más allá de la edad? ¿quién está preparado para sostener cuadros como este? Es un día que trabajamos adolescencia es muy compleja entonces no tiene las cosas puestas en su lugar su estructura su yo no está formateado todavía es alguien que está ubicándose recién en la juventud está siendo adolescente entonces no llevarlo a este joven que es tan tierno se lo ve tan lindo a esa presión a esa presión muy bien Luis a esa presión porque si no sería como si le damos la obligación a él sería también enfermarlo a él totalmente a un futuro a enfermarlo a él la presión de tener esa responsabilidad sobre sus hombros a ver perdón me están diciendo que Scalci tiene un material fantástico así que no a ver no le estoy diciendo perdón le estoy diciendo que yo dale dale si estoy gesticulando porque le quiero le quiero decir de que existen mecanismos judiciales por los cuales él podría pedir la intervención judicial congelar las cuentas congelar los movimientos de dinero y eso se lo puede hacer vía judicial para que todas aquellas personas que han movido el dinero de pocho en los últimos 2, 3, 4, 5 años se lo establecerá la justicia tenga que dar cuentas y no se trata de hacerse cargo de toda la administración de todas las inversiones simplemente para que se congelen los movimientos de dinero y eso lo puede hacer solamente el hijo mediante una acción judicial perdón ¿no puede hacerlo el hermano? no porque el hermano el hermano debería dar cuentas y no me pregunte más claro él tiene más data que no tenía no, no, no bueno pero no se puede decir ¿entendés? hay cosas que se pueden plantear es lógico que esté insinuando pero hay cuestiones legales porque si no descalce y se la pasa desfilando por tribunales dentro de una semana no, no, no pero es una muy buena sugerencia la suya la verdad yo acuerdo totalmente esto de que el hijo tenga las herramientas para que pueda congelar porque es una manera de protegerlo también al pocho que hizo tanto durante tanto tiempo y preservar el patrimonio de la familia a ver Gustavo vos tenés me dice Pedrelli tenés un material de la casa que había alquilado o que era del pocho no, esa es la casa del pocho esa es la casa donde se produce el incidente el confuso incidente si tiene ¿qué era donde puntualmente? como ve esto es esto es arena de José Ignacio pasando la entrada del pueblo de la ANCAP de José Ignacio serán unos 2, 3 kilómetros más o menos esto es una franja costero de los lugares más caros que tiene Punta del Este estamos frente al mar como usted ve ahí la casa de pocho que es una casa que tiene 3 plantas y esa casa digamos la planta abajo subsuelo gimnasio tiene 2 plantas un living enorme varios dormitorios dependencia de servicio varios garajes bueno esa casa entre 7 y 10 millones de dólares puede costar esa fue una casa que se disputaron con su ex mujer y hubo muchas discusiones sobre el tema de esa casa pero fundamentalmente lo que quiero mostrarle en esa casa es que ahí donde se produjo ese confuso incidente y en esa casa es donde se llevaron a cabo algunas reuniones nocturnas con la presencia de los vicios de la noche y en esa casa fue donde ocurrió este hecho que derivó en la internación de pocho que nunca fue aclarado ni siquiera por la familia ni por las autoridades y desde ahí fue donde la fiscal Corvo por eso digo de una fiscal Aragana podría haber pedido una inspección ocular o un allanamiento porque lo mandata la ley puede pedirlo eso o por lo menos una inspección ocular y sabe lo que le dijeron querido Luis cuando ella pidió la inspección ¿qué le dijeron? sabe que no encontramos las llaves las tenés vos las tenés vos las llaves desaparecieron las llaves ganaron tiempo y entonces ahí los abogados presentaron un recurso claro y ahora por más que pide usted allanamiento ¿sabe qué? todo ese brillo todo le parece que hubiese venido Mr. Mujo y semillita de girasol claro ahí está el pastito cortado José Ignacio es una zona bastante alejada de Punta del Este y esto es pasando y además son unas chacras marítimas que como vemos es maravilloso Tinelli está en el 174 en la boya esto está unos 10-12 kilómetros pasando a lo de Tinelli es decir de José Ignacio viene a estar 2 o 3 kilómetros muy cerca donde está la nata muy cerca donde está la casa de Cristian Castro muy cerca donde está la casa de Suar bueno esta es una zona de todas casas de millonarios porque son casas usted ve lo que es esa casa es una casa tremenda usted se levanta a la mañana y tiene todo el mar delante la verdad que es un lugar maravilloso yo recuerdo en su momento yo le fui a hacer una nota a Tinelli allá en la bollita y recuerdo el sistema de seguridad con custodia en cuatriciclos porque veo que es una zona muy agreste muy solitaria y ahí la seguridad se te aparece en 3 tipos a las 3 de la mañana y que haces pero tiene seguridad tiene muchas cámaras no sé si tiene seguridad pero veo que es grandísima tiene mucha cámara de seguridad también sistema de cámaras sí pero además pensaba en lo que es el exceso de placer ¿no? el exceso ya es un exceso es un exceso tan grande que ya nada alcanza encerrarse en su propia burbuja claro alejado de todo ya no hay satisfacción posible por eso se busca más y más y más pero se termina dañando y destruyendo pero también hay algo hay algo que yo siempre opino que muchas veces no pasa no pasa por el placer y la elección propia porque muchas veces te hacen creer que una fiesta para 3.000 personas te hace disfrutar más de la situación cuando en realidad la fiesta a lo mejor sería de 10 personas 15 y listo y disfrutaría uno más exactamente porque es una fiesta de 3.000 personas tenés 2.500 que están al pedo que no los conocés que te cagaron toda la vida un montón de cosas que ni ves otros que te están robando ahora digo en esta época la gente no suele filmarse grabarse durante las fiestas no hay videos de esos momentos depende de que hay fiestas hay fiestas donde te hacen dejar el celular afuera claro pero pregunto a ver tenemos videos de esas fiestas Gustavo hay una fiesta por ejemplo de la Bessi era una reunión de muy pocas personas venían de varias noches esta noche que fue la que detonó el pocho había empezado a las 6 de la tarde había pocos amigos algún familiar y algunas chicas amigas del grupo y estaba estamos hablando de caravanas quiero contarle de que quién estaba cuánta gente estamos hablando sabemos algún nombre vuelvo gracias gracias por preguntar porque podía habernos aclarado la fiscal Corvo habiendo citado a todas las personas que estuvieron en esa noche y haberles impedido salir del Uruguay con lo cual podríamos haber tenido la información y quién sabe alguna de las pistas que podrían haber ayudado a Pocho yo le quiero decir seguramente si hubiese actuado eficientemente tal vez muchas de las cosas las sabríamos ahora y estaríamos ayudando a Pocho y también ayudando a Tomás Tomás no se enoje con nosotros no te enojes te hablo como si fueras mi hijo no te enojes con nosotros escuchá un poquito lo que te estamos diciendo y estas recomendaciones te van a servir hoy y en el futuro y capaz que vos estás en condiciones de poner un freno a los amigos del campeón a los come billetes yo recuerdo corríjame Gustavo Descalzi en algún momento hubo un incidente con un hijo de Mónica Gonzaga si y tuvo una participación con allanamientos detenciones y en determinado momento creo que también fue cuestionada la fiscalía este por una maniobra de no haber hecho o haber hecho la vista gorda determinada no es esta esta fiscalía es otra no es Corvo no es otra fiscalía pero pero le quiero contar que en el caso de Mónica Gonzaga hubo una como le voy a decir una adulteración de documento público que es un delito en el Uruguay por lo cual el inspector debió haber sido procesado con prisión y en ese caso la fiscal o el fiscal no lo voy a nombrar ahora este porque ya ya me enojé bastante con él debió haber tenido en cuenta que el documento por el cual se inició el proceso de expulsión de manera ilegal del hijo de Mónica Gonzaga él no cometió ningún delito en el Uruguay él no cometió me lo dijo el fiscal en la cara él no cometió ningún delito en el Uruguay y la sustracción de elementos y la inspección fue absolutamente ilegal fue un atropello pero no hubo una fiesta lo denuncié en su momento ¿no hubo una fiesta también en Uruguay en la plaza fue una fiesta en su casa una reunión en su casa que serían 30, 40, 50 personas y no sé cómo hicieron los técnicos los inspectores de la intendencia para que a las 4 de la mañana poder detectar 560 personas 540 una verdadera vergüenza fue y la verdad que es bochornoso y es bochornoso que la intendencia no haya sancionado a la funcionaria que adulteró el documento eran 60 personas le agregó un 2 adelante y después como se dio cuenta que había otra fiesta de un amigo de la gente de gobierno que había más de 300 personas ¿qué tal si cambiamos el 2 por el 5 y le tachó y le agregó un 5 arriba y es por eso que sobre esas 560 personas se hizo todo el escándalo que en realidad no hubo ningún escándalo me lo dijo el fiscal el señor César no comité ningún delito en el Uruguay Gustavo vos sos de los pibes que le meten un coscorrón para que hable y tres para que se calle no para más a mí me llama hablándome todo un poco porque la veo a Susana te dejamos hablando hasta mañana y nos vamos antes de que se vayan porque la veo a Susana y a Trastullo y quiero saber si cómo está no, esperá no, no no pregunto porque queremos saber qué pasa con Susana Jiménez desde el día le cuento todo hubo ya suspensión de funciones esto se prolonga fin de semana sin Susana con su piel de Judas ahí en el Enjoy y esto se prolonga hasta la semana que viene contame todo por qué si es cierto que hay mucho temor con el tema del coronavirus si está ingripada si tiene un problema de garganta cuál es el verdadero estado de salud en un rato descalza y continúa y ahora vamos con el hermano con Diego Lavesi contando toda su relación con su hermano la vida de su hermano la alegría la amargura la tristeza todo en esta nota dale la calambra las piernas o los pies bueno te presento Artestop Calambres el 70% de los adultos mayores de 50 siente calambres nocturnos de piernas pantorrillas o pies estos espasmos musculares se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas Artestop Calambres con extracto natural de banana magnesio calcio potasio y vitamina E te brinda diariamente el complemento que necesitas se prepara como un rico jugo y vienen sobrecitos de bolsillo que podes comprar de a uno para tus calambres Artestop Calambres el rojo y para los que no pueden ingerir azúcar Artestop Calambres sin azúcar el verde ahora también encaja de cuatro sobrecitos de venta en farmacias ¿Te sentís desanimado irritable o estresado? Bueno Jenner Day Equilibrio especialmente formulado con 500 miligramos de triptófano un aminoácido que se obtiene de los alimentos y que nuestro cuerpo utiliza para segregar serotonina un neurotransmisor que contribuye a equilibrar el estado de ánimo y la ansiedad induciendo a la relajación que favorece el sueño Jenner Day Equilibrio no es un medicamento es de origen natural y nos permite incorporar diariamente la cantidad mínima de triptófano necesaria para poder producir la serotonina que nos ayuda a conseguir el bienestar y placer que buscamos Jenner Day Equilibrio y disfruta de la vida Y siempre lloro Siempre Sí ¿Por qué? Por la vida La vida Se luchó mucho Él luchó muchísimo Pasamos muchas cosas Y que que Él la haya dejado Que mi hija no trabaje más Eso fue re groso Es re buena gente El Pocho El Pocho triunfaba en el fútbol La selección empezaba a ser su casa Fue parte del seleccionado de Basile y aunque Maradona lo dejó afuera del Mundial de Sudáfrica Sabela lo sumó al potente equipo que viajó a Brasil en 2014 Pocho ¿Vos te considerás el jugador número 12 de esta selección o ahora estás en disputa con Palacio? Yo qué sé Hay que preguntarle a Sabela Yo estoy acá me entreno trato de estar después obviamente que la decisión la toma el entrenador Sí me considero que estoy en una etapa de la selección que me siento un poco más importante que antes es la realidad Después sé que tengo más chance de jugar que antes que por ahí ahora puedo ser el primero o segundo recambio entonces creo que es importante pero bueno después las decisiones las toma el técnico uno trata de apoyar al equipo de sumar sobre todo de aportar lo suyo si le toca y si no desde afuera ¿Quién más? A la Bessi vamos a la Bessi vení que sos que dicen que sos el sex symbol de la selección vení dale vení no te vas a achicar ahora vení dale ¿Dónde está? ¿Se esconde? Dale vení dale dale no te hagas rogar che te está pidiendo una dama dale vení dale vení dale dale vamos no bueno nada creo que en parte ya han dicho todos nuestros compañeros que la verdad la verdad que muy orgulloso por el recibimiento que hemos tenido porque sinceramente es algo muy muy lindo que a uno le reconozcan lo que hacen y bueno simplemente eso agradecer más que nada su gran dolor y según dicen principio de sus últimos tropiezos la Bessi los habría empezado a vivir cuando Sampaoli lo deja afuera del Mundial de Rusia el final estaba cerca bueno creo que lo más grande a nivel deportivo fue haber jugado una final del mundo con la selección que que uno creo que lo sueña desde chico y eso creo que se me se me dio la posibilidad y y la disfruté muchísimo la imagen de Ezequiel había cambiado y mucho aquel pibe mirriado y flacucho había desaparecido con los entrenamientos y la preparación física el futbolista era crack y sex symbol se convertía en la imagen de grandes marcas y sus looks recorrían las portadas del mundo su cuerpo habla a través de los tatuajes el primero se lo hizo a los 12 años era un indio que se lo tapó de grande Ezequiel elige sus tatús y los piensa lleva grabada a la virgen de Lourdes el escudo de Rosario Central el nombre de su mamá y el de su hijo Tomás entre tantos otros y fue por un tatuaje que la Bessy vivió su primer escándalo a la altura de la cintura tiene tatuado un revólver el mismo que simuló sacar y dispararle a un policía como festejo de un gol jugando en San Lorenzo esa acción lo llevó a ser citado y declarar ante el tribunal de disciplina de la AFA o sea nunca se olvidó de nadie nunca eso fue lo primero que hizo incluso costó que mi mamá dejara trabajar no quería dejar trabajar nosotros somos de trabajo mi vieja hasta el día de hoy sufre que no trabaja entendés o sea yo no me imagino un día sin trabajar sin ir a laburada entendés ella igual incluso tuvimos que esconderle la bicicleta porque ella andaba en bicicleta salía a vender caras melo a los kioscos para darle lo que quería entender mi hija trabajaba entre casa y familia yo estudiaba y trabajaba venía todos los días a las 1 de la mañana el aburado o después trabajaba y levantaba las 5 de la mañana iba hacia mosaico o trabajaba en verdulería en mucho de todo siempre laburando entonces o que mi hermano esté como está y es o sea nosotros yo lo más orgulloso que estoy de él es de de quién es ¿entendés? de quién es y de cómo es ¿entendés? es excelente excelente hijo excelente hermano buen amigo ya está vos debes ser de los jugadores que algún día le pudo comprar la casa a su mamá sí sí lo he hecho ¿te acordás de la sensación que tenías te acordás de ese día de poder darte ese gusto? no yo en realidad lo que me acuerdo mucho es cuando tuve la posibilidad de decirle a mi mamá que no trabaje más después la casa fue 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 un tema mucho más por ahí complejo porque porque ellos uno yo siempre digo tal vez no le puede cambiar la vida a ellos de un día para el otro porque tienen su vida armada porque tienen un montón de cosas entonces vos no podés venir porque vos te vas bien de un día para el otro decirle dejá todo esto de acá y venite a vivir mejor porque así lo quieran hacer no es fácil porque porque todo el mundo tiene tiene sus cosas donde se siente bien donde salís al almacén donde salís y hablas con un vecino donde tienen esas cosas del barrio que tal vez si te vas a vivir en una casa o un departamento no lo tenés entonces eso fue llevó un tiempito pero sí lo que me acuerdo es cuando la hice dejar de trabajar que le dije que no no quería que trabaje más ¿qué dijo? que bueno igualmente después de dos años me enteré que seguía trabajando así que que bueno nada me tuve que enojar un poco y le dije que ella por ahí no se daba cuenta pero que no yo no quería que haga eso que lo hizo durante toda la vida yo no tenía por qué por qué pasar por una situación similar que más allá de que a ella le tal vez mucha gente lo que uno sabe es que no sé yo le digo a mi mamá no quiero que trabajes más anda y si querés hacé lo que quieras tal vez ella lo que quiere ella mi mamá limpiaba casas y lo que quería era limpiar casas y yo le decía no lo hagas y ella lo que quería era limpiar casas entonces trabajar ocupar su día sentirse útil sí en parte lo que hizo toda su vida uno lo dice es un trabajo muy digno también y que lo que sí por ahí para para la fuera tener uno la repercusión que tiene como jugador de fútbol y saber que tiene la mamá trabajando limpiando casas es como muy fuerte y muy chocante a la vez porque decís qué se piensa lo primero que se piensa es que tu mamá que hace que sos una basura tal vez que haces trabajar a tu mamá de eso cuando en realidad pero también muchas veces no se sabe el fondo me decía Narivón fíjate que yo no quiero que más mi trabaje más y y yo le le dije que que gracias que yo nunca había podido que nunca lo había podido hacer hasta ese momento que yo quería que mi mamá dejé de limpiar casa que no es ninguna deshonra pero o sea cuando vos vas progresando y vas viendo que hay otra vida por ahí en el barrio vos te criás y lo que te parece normal porque vos te acostumbrás a todas las cosas ¿entendés? lo que te parece normal cuando vos empezás a progresar te das cuenta que hay otra vida ¿entendés? y que hay otras cosas que si bien lo que vos hacías no estaba mal pues tenés posibilidad de hacer otra cosa y está bueno querer intentarlo ¿entendés? nosotros siempre hicimos eso querer intentar estar mejor hoy hoy Ezequiel Labessi vuelve a estar en el ojo de la tormenta el fantasma de los excesos revolotea su nombre y su actualidad una semana después de su última internación continúa su proceso en una clínica especializada en salud mental en Buedo hoy en Secretos Verdaderos vas a conocer toda la verdad detrás de la internación de Ezequiel Labessi ¿qué pasó en Uruguay? ¿cómo son sus días en la clínica de salud mental Dharma? ¿y qué siente el ídolo que inevitablemente repite la historia de otros grandes? No, ¿qué pasa por la vida de alguien que estando en el fondo del tarro de buenas a primeras queda proyectado rodeado de riquezas fortunas posibilidades sin a lo mejor saber manejar eso, ¿no? Totalmente porque aparte no pudo hacer el proceso de alguien que viene desde un lugar de tanta carencia tanto económica como posiblemente afectiva no lo sabemos porque a lo mejor ahí el hermano la madre decía el hermano ¿no? que trataban de darle lo mejor sobre todo el hermano lo cuidaban mucho ¿qué pasa? lo que pasa es que no hay proceso no hay proceso porque se cree que uno puede sostener el éxito y el dinero la fama y el éxito no son tan sencillas de sostener no, pero además contaba ahí bueno, la mamá después de tener una gran depresión y de pasarla realmente muy mal empieza a salir adelante limpiando casas de familia con mucho esfuerzo trabajando un montón vendiendo caramelos para tener un pesito para sus hijos o sea, realmente la han pasado mal ¿y cómo haces para administrar tanta riqueza de lo que estamos hablando? Sí, pero además estaba todo el tema que vos contaste creo que el papá los abandonó entonces queda esta señora sola teniéndose que sostener con sus hijos y la verdad que no es tan sencillo cayendo una gran depresión y el hermano mayor haciéndose un poco cargo y la presión la presión porque uno cuando tiene éxito logra llegar a un nivel de riqueza o de cosa es como que te sentís obligado a mantener a todo tu círculo familias amigos vecinos eso también habla de la presión bueno, el timbre el timbre te suena más y el teléfono te suena más seguido te aparecen todos los amigos ¿eh? sos más largo porque vos vos tenés plata yo tengo esta necesidad yo tengo esta angustia de golpe de desvelo mujeres que ni te darían la hora te dan bola a dar bola a mí por ejemplo me dio risa cuando en este último tiempo en el mundo de la música muchos exponentes salieron se mostraron transparentes llorando y diciendo la estoy pasando mal y todos decían no porque le fue mal en su último tema o en un show no no es eso habla de otra cosa habla de los sentimientos habla de que llega un momento que el artista no sabe ya de qué manera manejar el vínculo le pasó a Tini le pasó a Lali también gracias a Duki lo de Duki fue algo que yo creo que yo lo celebro hoy hablaba con la doctora y le decía yo celebro que pasen esas cosas porque antes no se hablaba y verlo a un artista como el Duki como Tini que todos creemos que tienen todos siendo tan vulnerable claro esa es la idea mágica que porque tengo dinero y éxito tengo todo tal cual no no es eso es una manera también de decir hey estén atentos porque no estoy bien hubo muchos casos en Estados Unidos una de las Kardashian Kendall sí lo que pasa sufría de ataques de pánicos sí o de ataques de ansiedad y estamos hablando de una piba que tiene absolutamente todo sí pero es poner el tener en lo material ahí está y no en lo sentimental en el ser que es lo más complejo armar esa columna del sí mismo y del ser donde uno empieza a sostenerse realmente quién soy dónde estoy parado qué recursos tengo hay una frase que dice que el éxito y el dinero te trae mucha felicidad pero te trae mucha soledad las personas más millonarias son las que más solas están terminan solos creo que de nuevo es una confusión no hay felicidad en el dinero felicidad momentánea temporaria lo que podés comprar con plata pero no parecería bueno nada qué ambición si yo tuviera un montón de plata todos pensamos eso y finalmente lo que vemos es que una vez que llegas a determinadas posiciones gente que tiene absolutamente todo lo material está en la imaginación está en la imaginación pero no en la realidad coincido claro voy a contar un par de cosas que tienen que ver con la fantasía de la gente la fantasía de la gente que muchas veces cuando alguien aparece en televisión le redondea como un sueño que esa persona va a traer soluciones porque tiene plata tiene poder tiene poder de decisión tiene contactos yo por ejemplo hay días que salgo de este canal me encuentro con gente que me viene a pedir jubilaciones anda al ministerio de economía y decí viste como si vos fueras vaya a saber la fantasía que tiene esa gente y que también tiene gente a lo mejor vinculada a grandes fortunas que uno de los integrantes entonces lo rodea lo exprimen lo sofocan y a lo mejor sin saber el daño que le están causando en detrimento también de ellos sí porque esa persona también siente esa exigencia y esa necesidad de darles lo que no tuvieron a lo largo de esa vida no hay una escuela no hay una universidad donde te enseñen que hay que no hay acá pero hay hay ligas hay ligas de primer nivel que tienen le dan clases financieras le dan clases de cómo manejar los medios la NBA es una por ejemplo a ver explícame explícame eso la NFL es otra en Estados Unidos cuando vos llegas a la NBA por más que vengas de Europa le pasó a Farisio Berto por ejemplo cuando él no llegó como un novato novato ya era campeón cuando llegó era campeón de Europa cuando llegó a la NBA vos en la NBA sos novato cuando llegas a la NBA no importa si tenés 30 años para ellos sos rookie sos novato tenés que hacer el curso hay cursos financieros hay cursos de manejo de medios porque vos a partir de ese momento empezás a manejar la imagen de una franquicia no la tuya sola sino de un equipo que hay atrás ellos lo tienen muy claro eso cuando vos empezás a ganar tus primeros contratos que son de mucho dinero te dan clases de cómo manejarlo te asesoran sobre cómo manejar vas a ganar mucha plata y les dan clases pero es siempre en lo comercial acá no hay nadie que te dé un curso de lo emocional pero acá hay una realidad nunca pierdan de vista esto acá estás hablando de un jugador de fútbol que no es un cantante yo digo los jugadores de fútbol en general y sobre todo en la Argentina los que llegan son los más fuertes mentalmente hay un montón de pibas acá el 99% de los chicos quieren jugar al fútbol y hay muchos chicos y sus padres y familias quieren que juegue el nene al fútbol porque si quieren que salva toda la familia claro el jugador de fútbol promedio acá siempre es muy bueno en Argentina vos fuiste técnico sos técnico y lo sabés cualquier pibito juega re bien la mueve la pelota y van un montón de pibes a las pensiones este pibes tiene todas las condiciones y después no llegan porque le falta muchas veces de acá claro pero no porque no les dé la cabeza sino porque a veces no tienen personalidad él decía del hijo de Tomás le falta un poco de maldad claro claro que le falta un poco de maldad la maldad que él tenía maldad entre comillas estamos hablando maldad para jugar que vos lo sabés también maldad para pegar una patada maldad para hacer alguna cosa pero no siempre el rendimiento dentro de la cancha tiene que ver con la concha y no siempre llega el mejor padrinazgos y no siempre llega el mejor Luis pero yo digo muchas veces este tenía un montón pero está lleno de casos vos vas a un pueblo y te dicen este pueblo y en este pueblo estaba Maradona y te dicen no pero no sabés el mejor era el hermano ay ¿por qué no llegó? bueno el amigo el amigo que dice de Maradona Carrizo que decía que era mejor que Maradona todos son mejores los hermanos pero no llegan no ¿por qué no llegan? porque hay gente porque hay una cuestión que es mental vos tenés que bancarte el hambre tenés que bancarte la pensión muchos chicos vienen del interior se tienen que bancar vivir en una pensión a los 14 13 años los alejan de la familia ¿sabes de un chico de 13 años? sin mamá sin papá cuando no te toca algún delegado algún delegado abusador también siendo menor siendo menor y sin familia en las pensiones ojo pero no hay un folclore también que la familia en el futbolista es muy importante la familia los hijos digo esta idea de que pero no se alienta siempre a eso de tratar de que depende hay categorías hay categorías inferiores donde echan a la familia porque no pueden jugar los chicos tienen que jugar sin los padres ah no porque el padre se mete en el vestuario y la charla técnica te lo da el padre o se mete dentro de la cancha y le dice ¿por qué sacó al nene? no los padres sino digo la familia la mujer los hijos que ellos formen su propia familia que no siempre suman no siempre suman no siempre suman muchas veces restan porque cuando están enseguecidos por la consagración del chico y no por el crecimiento deportivo del hijo entonces van porque ven una mina de oro padres que golpean bueno creo que la historia de Pérez Roldán es el caso testigo bueno terrible yo insisto con esto por esto digo lo de fútbol pero esto es común la etini o vos no hablaste sino a duque y toda esa gente no se que hacen de su vida que harán que harán de acá adelante pero si quisieran quizá pueden cantar hasta los 80 años tal cual hay cantantes de 80 años o producir puede hacer lo que quiera la D hace 4 años tiene 38 y hace 4 que no juega más judo es jubilado se jubiló pero podría haber sido técnico no es lo mismo no es lo mismo pero está en vivo del rubro un cantante un cantante también puede terminar la carrera pero el futbolista siente un vacío te lo dice cualquier futbolista se sienten toda la vida jugadores de fútbol y que hacen con eso entonces ahí me parece es que eso no se que hace pero ahí está no como que haces hay que trabajar una tensión desde el lado psíquico no cualquiera es técnico perdón yo voy a decir una cosa todo el mundo me pregunta por qué yo voy a dirigir fútbol a Victoriano Arenas y por qué vas porque no superé haber dejado el fútbol no lo superé no lo superé cuando terminé el fútbol fui a dirigir a mis hijos cuando dirigí a mis hijos fui a los potreros y dirigía en las canchas de potreros después empecé un buen día me dijeron vos no tenés técnico empecé a hacer vos no tenés título de técnico empecé a hacer el curso de técnico después me llamaron del porvenir después me fui a Claypole después me fui a Victoria siempre vinculado al fútbol y me ofrecieron candidaturas candidaturas en los clubes donde estuve candidaturas para postularme políticamente como candidato a presidente y dije no yo quiero estar adentro de la cancha porque es algo es algo irreproducible ¿cuántas veces vuelven? Maradona ¿cuántas veces volvió? se retiraba y volvió porque no pueden estar eso se llama sublimación se llama sublimar es justamente poner toda la energía que tenía en una actividad que ya no la puedo realizar por ejemplo una bailarina digo bailarina acá estamos con el deporte pero bueno que en vez de ella no puede bailar puede dar clases puede enseñar vos lo que hiciste es ponerte también al servicio de algo que era como una rama una continuidad termino haciendo otras cosas después pero yo quiero estar cerca de la línea de Cal quiero estar cerca de la cancha también ayudas a nuevos talentos a lo mejor lo que vos tenés es determinadas cualidades para ser entrenador no todos los jugadores vos lo sabés no todos los jugadores de fútbol pueden ser técnicos a ver vamos está el papá de Screpanti que fuera la novia del Pocho Lavesi y después te quiero mostrar un saludo que le hace la hinchada del Napoli como lo quieren al Pocho después te muestro vamos 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 porque técnicamente están ordenando ahí en control vamos a escuchar la nota del papá viene a ser una especie como de exsuegro ¿no? el Pocho Lavesi a ver lo escuchamos después de todo lo que pasó con tu hija con el Pocho todo lo que vimos y todo lo que vino después de la relación del Pocho con tu hija vos sentís que toda esta situación un poco digamos da la sensación que él se vino de alguna manera por decirlo de alguna manera gráfica ¿no? ¿él empeoró su vida después de la separación con Janina o no? no, mirá yo creo que ellos no se separaron de buenos términos y aparte después de la relación de mi hija tuvo otras relaciones que tampoco terminaron ¿viste? esta chica brasileña que terminó creo que golpeaba o que también tiene un juicio en Estados Unidos y bueno qué sé yo viste es una vida es una vida propia nadie le pone un revolver para para que consuma lo que dicen que consume yo nunca lo vi sinceramente nunca lo vi y con mi hija no se portó muy bien claro ahí entra a tener testimonio todos todos los que estuvieron cerca claro exactamente y la cercanía no siempre te da conocimiento bueno pero el papá lo que dice es que en realidad Yanina no la pasó muy bien también contaba que la había acusado de infiel a Yanina y esto nunca sucedió y lo decía también en esa nota mira bueno lo que te decía del lóbulo frontal del cerebro según Calina el lóbulo frontal cuando empieza a hacer todas las neuronas a tener conflicto con la droga consumida ese lóbulo te da inseguridad y pensás que todo el mundo te traiciona y todo el mundo te engaña y todo el mundo te es infiel decía que Yanina le era infiel y que y que no y que se drogaba ella decía también era justamente lo que decía Calina a ver lo escuchamos lo vemos mira ahí no tengo que mostrar esto mira la hinchada el Napoli le mostró una bandera de apoyo al pocho la besi pocho tiene puro que quiere duro que quiere decir algo así como aguante aguante el poncho tiene aguante tiene sí tiene aguante es esta esto apareció en el día de hoy pocho tiene y duro que se traduce como pocho aguanta fuerza pocho los napolitanos te amamos habían puesto hace unos días atrás así que bueno todo el pueblo del Napoli que realmente lo amó porque se enamoró de su talento de su destreza de su fuerza de sus goles no es cierto hubo amor ahí con Napoli claro no es poco no es poco no no poco eso tiene cinco años y ganó un título ganó una copa Italia así que esto salió publicado en el día de hoy el amor del pueblo de Nápoles hacia hacia el pocho la besi y en estos días también San Lorenzo también hizo un posteo te queremos ver feliz siempre bueno está con vos pocho adelante así que pocho vamos te queremos fuerza de acá de acá también lo mejor el tema de la inseguridad digamos de la desconfianza este yo siempre recuerdo una etapa de la revista noticias de un cerebro graficado con una zona en color y otra zona en oscura si como diciendo que esas eran las partes del cerebro que digamos sufrían la muerte de las neuronas y el lóbulo frontal es el que manejaba toda la parte digamos de afecto si eso lo trabajas Calina tiene muchos libros escritos para padres de adolescentes lo que pasa es que está comprobado que justamente las drogas van dañando de alguna manera las neuronas entonces las mata las mata si y te va provocando un desequilibrio de tipo justamente emocional o sea empezás a ver cosas donde no hay empezás a tener alucinaciones delirios si te arma un brote psicótico que es cuando se rompe el estallido ¿no? de la parte psíquica yo recuerdo una historia de todas maneras eso se puede recomponer yo recuerdo una historia que me contaron de Juan Castro que saben que él termina muriendo este si tirándose por un accidente o algo bueno un episodio no muy claro pero que en la previa cuando él consumía de forma desmedida dice que después terminaba por ejemplo creyendo que le entraban cucarachas por los oídos o por ejemplo hormigas por la boca y me contaban que tenían que tirarle los aerosoles de insecticida porque cuando él creía que estaba invadido por insectos se tiraba insecticida dentro de la boca que locura algo que a mí me estremeció pero por qué suceden estas alucinaciones porque son visiones que vos pensás que son reales ¿no es cierto? ¿por qué pasa? alucinación porque tenés una enferma en tu cabeza tenés se está yendo para otro lado el pollo le pasó bueno dicen que cuando tenía que subir al avión para venir y ahí desde Uruguay nos van a decir cuando tenía que venir en el avión de Uruguay a Buenos Aires tuvieron que contenerlo porque tenía alucinaciones y no quería nos vamos nos vamos con Gustavo Descalzi a ver qué dice Descalzi a ver era común que el Pocho organizara reuniones convocatoras fiestas en sus lugares sí, sí, sí y le cuento que recuerdo que en los últimos 4 o 5 años aquí en Punta del Este organizó varias reuniones hay unas imágenes que nosotros estamos rescatando creo que fue 14 de enero del año 2020 que él hace una reunión en La Caracola La Caracola es un lugar que está pasando la Casa de Pocho antes de Laguna Garzón a mitad de camino que es un lugar donde muchas veces se hacen reuniones de altísimo material de Descalzi en esa reunión este material que usted ve ahí esto es como una especie de isla es una una formación que está que uno tiene que cruzar en un bote como se ve ahí y es una reunión que estuvieron famosos estuvo Suar estuvo Repeto estuvo Calu Rivero es una fiesta que empezó a una hora a las 4 o 5 de la tarde y terminó a las 2 de la mañana esa reunióncita en La Caracola costó 50 mil dólares es decir y lo pagó Pocho y como esas hubo un montón de fiestas más un montón de reuniones Pocho tenía un espíritu alegre de divertido de compartir con la gente que lo rodeaba con los amigos y también con los amigos del campeón y los come billetera como decimos siempre Luisito estos que se acercan con ideas fantásticas y préstame ayudame necesito bueno también también y eso lo escuchamos aquí en Punta del Este no y esto también es lo que explica de alguna manera porque muchas veces cuando se dan este tipo de informaciones sobre hechos verídicos muchas veces se descalifica se guarda se esconde se cajonea justamente porque el conocimiento porque el haber participado en una de esas fiestas de 50 mil dólares te da como un sentido de pertenencia entonces cuando la cabeza visible de lo que es esa convocatoria es el protagonista mira para otro lado y esa información no se da o se falsea o no se dice se esconde me parece porque es el silencio ahora vos tenés estas imágenes la verdad que son imágenes exclusivas que podemos ver como es esta fiesta pero en general esto no sucede ahí siempre es muy críptico todo lo que pasa si si pero bueno nosotros estábamos apostado a más de 200 metros de distancia por eso las imágenes o más de eso por eso las imágenes no son tan nítidas pero se puede ver que ahí está Pocho que está Repeto es decir capaz que alguno de ellos de los que acabo de nombrar Suar Calu Rivero pueden comentar algo tal vez ayuden en esta situación pero quiero contarle también pero perdón esta no es la fiesta no no es esta no es no es la fiesta no es esto del 14 esta es la fiesta que ocurrió en el año 2020 hace 4 años antes de la pandemia 2020 pero en esa época hubo un montón de reuniones perfecto cada tantos días 3, 4 días Pocho ha sido una reunión se juntaba con amigos nos hemos cruzado en los digamos clásicos lugares de José Ignacio un famosísimo restaurante que hay en José Ignacio que van todos los famosos nos hemos visto y en realidad siempre ha tenido con nosotros un espíritu alegre un comentario alguna vez me ha dicho algo así como no me quemes cosas de piratas no me diga que estás acá no me quemes andá para el otro lado cosas así y uno las dejaba pasar porque era Pocho de la Besi por eso también uno toma una actitud tal vez un poco este más profunda en el comentario en recomendarle a Tomás que analice la posibilidad de hacer un seguimiento con el movimiento de las cuentas de los últimos años se lo digo como padre porque Tomás tiene la edad de mi hijo y que no se enoje con nosotros pero capaz que tomando una actitud una actitud ya madura a través de un mecanismo de la justicia puede hacer un seguimiento y todos aquellos que han movido dinero en los últimos años van a tener que explicar en el expediente judicial hay un tiempo hacia atrás que se puede ir y seguramente ahí encuentra alguna de las claves de las claves que lo tenían muy preocupado Pocho de la Besi y no me pregunte más muy bien Gustavo contame algo de Susana como viene el tema de Susana ahí en Punta del Este le voy a mandar un par de besos Susi ya estás repuesta ya estás bien bueno le quiero contar que cuando estaba con usted Luisito en el programa de Karina Masoco teníamos la información de que suspendía el día jueves mi información era la que al final sucedió que ella iba a terminar suspendiendo los tres días y yo por ser elegante por ser cuidadoso con Susana dije que esta situación iba a ir día a día porque había una posibilidad de mejora en realidad Susana está estable está bien ya está muchísimo mejor no llegó a estar internada las funciones no 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 es bueno aclararlo porque mucha gente la dio internada no 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 estuvo internada nunca estuvo en su casa le dieron un medicamento fuerte dijo ahí en el círculo que era como que le había pasado una planadora por encima porque es un medicamento fuerte para que se recuperara estaba con la garganta tomada quiero decirles que obviamente hace las consultas médicas el médico le recomendó descanso que se tomara cualquier refrío cualquier gripe a usted le dan tres cuatro días bueno el médico le dijo eso mirá Susana tres días vas a estar en este estado gripal y la garganta se va a recuperar hoy ya estaba bien habló con Tete y habló con alguien más y ya estaba bien es decir que seguramente la semana que viene el día martes va a estar de vuelta aquí en el escenario del Enjoy haciendo piel de Judas que va a ser la última temporada pero como decíamos nosotros querido Luisito teníamos razón por más que se enoje de la producción que se enoje los amigos lo que sea nosotros teníamos razón Pregunta una cosa el 29 de enero cumpleaños Susana va a celebrar ahí en Punta del Este se sabe cantidad de invitados se sabe si hace la fiesta o no frente a esto hay lista negra no hay lista negra todo eso la lista negra la lista roja la lista blanca están todas las listas ella está preocupada por toda la gente que quiere venir a la fiesta que quiere sumarse algunos que quieren entrar por la vía oblicua del brazo de algún famoso se están llamando entre todos vos vas vos has invitado puedo ir contigo puedo ir contigo va a ser en la Mari se va a montar una hermosa fiesta ella quiere que no sean más de 100 personas hay alguien ahí que dice tienen que ser 300 no podemos dejar afuera a fulano mengano a sultano al editor de la revista al de la otra revista el de la revistita aquel que hicimos la publicidad el otro es decir Susana quiere ser una cosa muy íntima no más de 100 personas y ahí está la discusión quiero contarle también que hay una pelea una pulseada entre dos importantes revistas para tener las mejores fotos para tener las imágenes exclusivísimas así que todo eso va a suceder yo creo que van a entrar las dos finalmente no sé cuál va a ganar no sé no sé no sé cuál va a ganar pero hay una pulseada y estamos hablando de muchas cosas pero hay tres en realidad que deben querer bueno sí y acá me dice Pedreri que ella quiere estar con secretos verdaderos así que empezá a gestionar queremos ir ¿puedo ir? nosotros vamos a estar ahí nosotros vamos a estar ahí vamos a estar haciendo puertas nosotros nos toca la puerta y ver todos los invitados que llegan y todos los amigos de Susana que quieren estar y lo que quiero ver son los regalos y ¿sabes? que el otro día me encontré con Darío en el evento de la revista Gente y le sugerí que había florerías acá en Punta del Este y digo ¿sabes Darío? hay florerías acá en Punta del Este que ¡ay! me quedó mirando sí le digo sí hay florerías ¿qué tal si encarga de unas flores para Susana? porque yo no vi las flores de Susana ahora las de América que son humildes que son chiquititas así que la compramos con mucho esfuerzo están ahí con Susana muy bien entonces entonces hay fiesta no toda la cantidad de invitados que se supone Susana Jiménez no estuvo internada en ningún momento sí no la pasó también se suspendieron tres funciones la semana que viene estaría en situación de volver está tomando medicación muy potente y tiene mucha expectativa de hacer teatro y de esta manera llegar al día de su cumpleaños que es el 29 29 de enero puedo preguntar si en realidad se descartó el tema COVID no la fiesta el día del cumpleaños claro el día del cumpleaños el tema COVID porque hay un rebrote de COVID en España en Europa hay un rebrote con una nueva cepa que es de Omicron no tiene nada que ver esto por lo que pasó Susana porque Susana había tenido un COVID muy fuerte en su momento no, no, no nada que ver ok no, 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 no no tiene nada que ver es una situación que le atacó la garganta ella es muy cuidadosa pero fundamentalmente y Luisito vio la obra conmigo ese día ella está toda la obra todo el tiempo está arriba del escenario cambio de vestuario hace mal no solo vocal sino físico además con una garganta utilizada todo el tiempo en un tono subido todo el tiempo está hablando todo el tiempo está interpretando tiene varios cambios de vestuario transpira enormemente siempre me dice adelgazo con la obra termino con la obra que adelgazo hay cambios que son muy rápidos muy rápidos que se tienen pocos segundos a veces me dijo la vez que hicimos la entrevista a veces siento que no llego viene el parlamento y apenas me quedan tres, cuatro segundos y ahí arranco y voy hasta la pata es decir hasta el lateral del teatro como para poder ingresar a escena es decir ella vive esta obra piel de Judas con toda la intensidad es una actriz que es excepcional excepcional y yo la quiero ver el martes aquí Susana vas a estar el martes ¿no? quiero mandarte unos besos y capaz que te mandamos una flor con Luisito ahí está ya se lo dije sí señor por supuesto que la vamos a mandar Gustavo impecable monumental tu trabajo gracias por este segmento realmente fantástico periodístico que nos puso a tono con el tema a la vez y también con el tema de Susana Jiménez abrazo grande como siempre abrazo grande que pasen bien bueno tengo que tenemos que vender porque este programa tiene gente que confía y después vamos a hablar de la internación inesperada pero real del doctor Alberto Cormillot en las últimas horas fue internado y vamos a de alguna manera vamos a explicar y vamos a contar todo lo que pasó pero vendemos primero dale señores arranca el programa con el clásico buenas noches América nada más falta menos las mejores 12 parejas lo van a dar todo el 29 de enero el día de la final de este certamen ya en la pantalla de América no son fire mil bailando de vera en América siempre en vivo siempre con vos tostadas con queso clásico de mañana dale penado apura la mamá los pibes se quejan si ya no hay más tostada las pibas se activan si el queso se acabó pasame más queso no pide la tostada pasame queso la serenísima clásico un clásico de tus mañanas arrugas serum o no serum obvio serum el nuevo serum antiarrugas teatrical el primer serum con células madre y ácido hialurónico reduce arrugas y líneas de expresión y brinda un efecto tensor nuevo serum antiarrugas teatrical a un super precio porque la cuestión es estar y verse bien teatrical que quiere decir que te doy cringes con serenito hablas el mismo idioma que tus hijos ellos quieren rico vos nutritivo pero todos dicen serenito porque está hecho con 90% leche fresca la serenísima y su nueva receta es 100% libre de sellos serenito rico y nutritivo alta dupla ¿cómo te me vas a parecer así Hernán? es que estaba llegando tarde y pensé que me ibas a sacar el lugar me duele todo tráeme algo para tomar rápido rápido Tafirol Plus Tafirol Plus en una sola cápsula blanda toda la potencia analgésica y antiinflamatoria para un alivio rápido de los dolores más intensos Tafirol Plus rápida acción para dolores intensos te deja 0KM Tafirol Plus rápida acción porque el sábado no es suficiente ahora también tenés el domingo si pasión de domingo programa especial este domingo a las 12 por América hoy serán llevados al límite en condiciones extremas expuestos a entrenamientos exigentes altas temperaturas y estrés Rexona Clinical tres veces más protección tres veces más protección y control del olor en menos de medio milímetro están las manchas de tu piel manchas de sol edad embarazo imaginate si pudieras hacer esto llegó Cicatricure Porcelana Peeling Facial no es solo un tratamiento anti manchas es un peeling químico el 95% de las mujeres vio como se reducía el color de sus manchas en solo 6 semanas Cicatricure Porcelana Peeling Facial soluciones más profundas Tafirol el número uno en alivio del dolor te trae su nuevo Tafirol Spasmo porque si algo te cayó mal Tafirol te dice algo te panza y si tenés malestar y cólicos Tafirol te dice que claramente algo te panza tranqui si algo te panza con Tafirol Spasmo se te pasa Tafirol la marca que más sabe en alivio del dolor presenta su nueva fórmula con un analgésico y un antiespasmódico es de liberación inmediata y con una forma única más fácil de tragar si te duele la panza nuevo Tafirol Spasmo probá el nuevo Flan Danet hecho con una receta súper cremosa y un baño de caramelo que te danetiza 3, 2, 1 y te transporta a otra dimensión disfrútalo todos los días estás para algo dulce estás para un Danet ¿te importa ese granito? nada uso jabón acecha de carbón y ya con carbón activado penetra en los poros y absorbe la grasa y con la máxima concentración de ácidos alicílico mejora los granitos en el 93% de los casos pero si esos granitos ya están zarpados mejor anda el dermatólogo purifica tu piel a la velocidad de asepsia los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor cuando lo vemos por dentro entendemos lo que se siente como un ácido quemando las paredes de tu estómago Genoprazole disminuye la producción de ácido neutralizando la acidez y aliviando tu malestar rápidamente Genoprazole para la acidez Genoprazole para la acidez el otro día buceando en la góndola de yogures encontré un yogurísimo y me voló la cabeza con una cremosidad única y con probióticos perfecto para mí redescubrí el delicioso sabor de yogurísimo con probióticos en su receta tradicional de más de 30 años perfecto para los amantes del yogur yogurísimo la perfección hecha yogur yo recomiendo Suerox oh, que día Suerox me ayuda te ayuda a recuperar el agua perdida y es sin azúcar si, sin azúcar y cero calorías yo también la puedo probar obvio porque hidrata y tiene ocho iones y nos va a gustar Suerox tiene riquísimos sabores de fruta y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día vos ya la probaste Suerox hidratación que va con vos vos que no sabes que es confíte confíte en la golosina no papá es alguien que flashea confiante con Serenito hablas el mismo idioma que tus hijos todos dicen Serenito porque está hecho con 90% leche fresca la serenísima y su nueva receta es 100% libre de sello Serenito rico y nutritivo alta dupla Así es Modo Selfie tiene los lugares que soñaste Modo Selfie este domingo a las 23 por América Tafirol el número uno en alivio del dolor te trae su nuevo Tafirol Spasmo porque si estás por dar un examen Tafirol te dice algo te panza y si tenés malestar y cólicos Tafirol te dice que claramente algo te panza Tranqui si algo te panza con Tafirol Spasmo se te pasa Tafirol la marca que más sabe en alivio del dolor presenta su nueva fórmula con un analgésico y un antiespasmodio es de liberación inmediata y con una forma única más fácil de tragar Nuevo Tafirol Spasmo ¿Molestia articular? ¿Sentís que tus articulaciones hacen crack y te molestan y causan incomodidad? X-Ray con colágeno mineralizado vitamina C vitamina B12 zinc y coenzima Q10 ayuda a proteger y fortalecer las articulaciones para que te sigas moviendo X-Ray libertad de movimiento del viernes al domingo en disco 35% de descuento en galletitas dulces y marcas de quesos untables y 25% de descuento en hierbas y cereales además cuarto trasero 1.499 pesos al kilo compre también online además aprovecha todos los días nuestros precios convenientes por ejemplo leche larga vida la serenísima Hedge de un litro a solo 720 pesos todas las axilas merecen el mejor cuidado por eso con DAV elegís más que protección único con un cuarto de crema humectante y vitamina E sentí la diferencia con DAV me siento hermosa con mis axilas faltan 11 programas para la final de la pista más famosa el 29 de enero la final del bailando te pela en América siempre en vivo siempre con vos zona libre de liendes y piojos especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con farmacapil está especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con farmacapil un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres eliminándolos naturalmente más rápido de venta en farmacias mira una novedad mundial para piojos y liendres los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos incluso los piojos súper resistentes no daña el cabello ni se absorbe puede utilizarse repetidamente sin riesgo acordate la loción y loción más repelente zona libre es no tóxico seguro y 100% efectivo ¿querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? te presentó zona libre kit instantáneo mira zona libre kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos y liendres el rojo los elimina de una sola aplicación y como actúa física y no químicamente es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras con el azul los piojos ni se acercan una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo y es el único que rinde realmente hasta dos veces en contra zona libre en todas las farmacias de Uruguay muy bien acá se asombra el besia diciendo que recibe mensajes de todos lados ¿de dónde te...? de Perico, Jujuy de Piojela le mando un beso grande a Ebe que me ayudó muchísimo dimos muchas charlas preventivas en Perico sobre violencia de género y también la gente de Pujol ahí en Corrientes sé que está mi amigo Kelo utilero de Victoriano que nos está viendo desde allá bueno quiero agradecer a la gente de Simona Bacar y Job porque es la confitería que nos acerca a los sándwiches de Miga todos los fines de semana para todos los que integramos este grupo técnicos producción columnistas conducción bueno Simona Bacar y Job tiene sucursales en Belgrano Núñez Versalles Retiro Recoleta y también en Palermo Hollywood aquellos que quieren entrar al Instagram tienen que buscar en arroba Simona Bacar y Belarga y también K Y Shop ok punto eso por un lado y también tenemos El Galpón El Galpón de Tacuara un besito muy grande a la gente del Galpón de Tacuara es la mejor cerveza artesanal si quieren tomar una cervecita por Palermo bueno acá estamos Honduras 5506 buscaros en Instagram buscaros en Instagram arroba El Galpón de Tacuara todo junto guión bajo Palermo muy bien y también a la gente de Parrilla Don Benito que es el lugar la parrilla y también las carnes y las delicias de un lugar realmente de encuentros aquí en Hútbol y Gorriti pleno corazón de Palermo ahí nos encuentran siempre que nuestras reuniones de producción y nuestras reuniones también con entrevistados lo hacemos ahí muy bien vamos a Cormillot ingresó a la sede del CEMIC ubicada en Galván 4102 lo llevó su esposa su joven esposa Estefanía Paschini para que le hicieran estudios y así saber la causa de la indisposición que estaba sufriendo en ese momento el doctor Cormillot que está estabilizado se informó su esposa el doctor sufrió un cuadro gastrointestinal y eso derivó en un cuadro de deshidratación de acuerdo a lo que dice Estefanía estuvo con mucha descompostura y estaba deshidratado están haciéndole estudios para ver si es algo viral que es lo más probable ya que la familia y también su hijo Emilio tuvieron el mismo cuadro la semana pasada razón por la cual ojo con el tema del agua ojo con el agua hay bastantes casos también está pasando en la costa hay bastantes casos hay un virus dando vuelta hay un virus y no nos olvidemos que hay inundaciones también y ojo también con el dengue con el dengue demos la importancia al dengue mi hermana fue picada por el dengue y la pasó muy mal gracias a Dios está bien pero no le quitemos importancia al dengue usar repelente y que está la vacuna para todos aquellos que se la puedan dar dicen que lo que pasa con Cormillot lo que contaba Estefanía es que le cuesta hidratarse o sea que tomar agua y es por eso que ella él ayer estuvo en la radio ella quería que se intervara y él no quería ir claro él no quería ir ella decía no pero vamos y bueno finalmente fueron porque realmente dice mira estoy leyendo la contestación de Estefanía dice estuvo con mucha descompostura y estaba deshidratado así que lo traje a la clínica para que lo rehidraten rápido porque solo con el líquido él que se podía tomar no iba a alcanzar y de paso están haciéndole todo tipo de estudios para ver si es algo viral que es lo más probable es lo que decía Estefanía claro muy bien sigue internado de todas maneras Cormillote estará en estudios lo estarán estudiando ¿no? muy bien empezó a la noche con una descompostura ayer a la noche lo vi que estaba medio perdido entonces viste que es cierto cuando te empieza a... estás deshidratado te baja la presión no tenés fuerza Estefanía lo vio perdido entonces ahí ella lo lleva a la clínica para que lo rehidrataran y ahí bueno hacerle todo por eso la indicación de los médicos con estos calores es que se tome agua a cada rato eso es importante yo lo que quería decir es una cosa chiquitita cuando él hablaba de que de pronto los más fuertes ¿no? eran los que quedaban hay un proceso en el psiquismo que se llama disociación entonces la parte afectiva que está como digamos con más carencia el inconsciente hace como una especie de retiro y lo que queda es la parte más cognitiva allí o digamos no digamos cognitivo pero es como una fortaleza que tiene el yo se disocia lo emocional es como que lo esconde y aparece eso que sería la garra el impulso y la fuerza pero ojo porque el problema es que se arma una disociación y hay una parte emocional afectiva sensible que vayas a ver en donde queda y es difícil después conectarla le quiero mandar un abrazo muy grande al amigo Manuel Calvo Calvo hizo ser urbano con Gastón Pol y se ganó el cóndor de plata nada más ni nada menos un premio que distingue y que también enaltece él es uno de nuestros más fervientes seguidores y fanáticos de secreto es un secretero de la primera hora así que le mandamos un abrazo muy grande este bueno gracias Mariano siempre como siempre siempre que estás aportás lo mejor periodísticamente ojo ojo que un asa tengo noticias del círculo de periodistas deportivos ya te lo voy a contar vale y también el besia gracias por estar gracias por invitarme la verdad que me encanta muy bien la pasamos lindo a sol bueno gracias a Luis perdón no por favor a ustedes como siempre un placer me encanta arreglaste con Carmen o no arreglaste al final si o no no me quedo acá ah porque hubo como un cambio hubo como un cambio de look puede ser con el pelo si pero bueno viene de ese palo no y Gran Hermano tampoco digo va a estar en Gran Hermano o no va a estar en Gran Hermano no sabemos no estaba muy avanzado en el Gran Hermano anterior se filtró la información no para este no vamos a ver si me quedan secretos no rabrioso estoy cansado de verte todos los días en Radio del Plata ahora acá también si síganos en Radio del Plata yo estoy de 12 a 2 y después le hago el aguante a Luis que estás de 18 30 a 20 un programa hermoso con Carlitos Ventura también así que todo lo que vivimos acá con Luis Ventura y Carlitos está en Radio del Plata y bueno te digo que estamos incorporando nuevas tareas a producción está Pedrel y toda la banda ¿no? pero hay un integrante integrante de la producción de Secretos Verdaderos que ahora cosecha semillas de girasol ¿quién? no voy a brindar esto porque ella se incomoda pero creo que nuestra nuestra próxima actividad va a ser cosechar comercializar las semillas de girasol viene ahí de esta manera nos vamos hasta la semana que viene como hace 23 años de 20 a 23 primeros Secretos Verdaderos como todos los sabores saludos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!